¡Ale, ale, ale, ale! Señoras y señores, y así con buen ritmo nosotros arrancamos este viernes y lo invitamos para que usted se quede con nosotros las próximas tres horas con toda la información. Hoy, sorpresas que usted no se puede perder. Buenos días a Richard Pereira, Héctor Uriarte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengo la sensación de que hoy vamos a pasar muy bien con un sabor total a fiesta en el transcurso de las próximas tres horas. Bienvenidos, señoras y señores, vamos a arrancar hablando. A ver, le pregunto a Héctor, le pregunto a Edison. ¿Cuánto les ha costado alguna vez sacar una ficha para poder ser atendidos en los diferentes centros de salud? Es complicado. Hoy en día hay algunas aplicaciones incluso que pueden sacar a través de Internet, pero esto se convierte en una lotería en muchos casos porque es cuestión de que en seguro nada más se vayan acabando estas fichas. Además, muchos reclamos para poder adquirir incluso medicamentos. Bueno, ¿qué te puedo decir, Richard? Primero, buenos días a todo el país, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. De verdad, un gusto que nos permitan ingresar hasta sus hogares. A ver, puede que resulte complicado para aquellas personas que de pronto están llegando desde algunos otros lugares del departamento. Y te digo desde Viacha porque hay gente que evidentemente está afiliada y tiene que venir desde allá. Pero, bueno, pues toca levantarse nada más que temprano, ¿no? Toca levantarse temprano y llegar hasta esa institución. Evidentemente, la gente reclama porque no hay muchas fichas y se tiene un cupo limitado para la atención en cada especialidad. A ver, pero la gente no solo se queja en el lugar donde tienen que ir a sacar ficha porque son 10 las que entregan. Por medio de la aplicación son otras 10 fichas. Por cada especialidad estamos hablando de que son 20 turnos que se le entrega para cada especialidad. La gente hace sus esfuerzos. Muchas personas llegan desde las 3 de la mañana incluso para poder obtener esta ficha. Y se quejan cuando de pronto estás y, no sé, llegas 4 o 5 de la mañana. Ya llegar a esa hora para muchos es como llegar tarde, es un día perdido. Como lo decía justamente Héctor, personas que llegan de pronto de lugares muy lejanos, que se les hace muy difícil estar llegando todos los días. Imagínense que ustedes llegar 4 o 5 de la mañana ya es tarde para obtener una ficha. Vamos a ver. Pasar una larga espera haciendo fila desde muy temprano para obtener una ficha que les dé acceso a una atención médica para cualquier especialidad es lo que deben lidiar los asegurados de la caja petrolera. Las quejas son constantes y de todo tipo, pues incluso según refieren, el conseguir una ficha a través de su aplicación por internet es cuestión de suerte. Hay que madrugar a veces para conseguir las fichas que son especialistas, ¿no? Lo más es la tomología, los que son realmente especialistas para los médicos. Le comento que es dificultoso sacar ficha, no es tan sencillo. La verdad yo no sé qué decirlo porque nos dieron por internet para ser más fácil, pero igual se sufre. Madrugamos, igual se sufrimos. Muy complicado. Es complicado. A veces sí he podido acceder por internet la ficha, pero algunas veces sí o sí tenemos que ir a la 20 de octubre, 3 de la mañana, 4 de la mañana por sacar una ficha. ¿A qué hora uno tiene que ir a tener esa ficha? 3 de la mañana para poder conseguir las fichas allá. Sí, alguna vez se dio eso. Fuimos en vano porque hay mucha gente. Pero este no sería el único problema por el cual debe atravesar la población asegurada, sino también denuncian que existiría escasez de medicamentos, pues lo que les recetan no lo obtienen a través del seguro, sino deben comprarlos con sus propios recursos. Y lo único que también le pediría, ¿no? Que haya medicamentos. Eso no hay medicamentos. Tenemos que comprar. No sé qué hace la directora de acá de la caja petrolera. No hay medicamentos. Tenemos que comprar nuestros medicamentos que necesitamos de su urgencia a veces. Alguna vez, excepción, sí he tenido que comprar. Tenemos que tener un laboratorio externo. Logramos conversar con la secretaria ejecutiva del Sindicato Médico de la Caja Petrolera de Salud, quien nos señaló que todos estos problemas por los cuales deben lidiar los asegurados son resultado de una mala administración. Mala administración la que hace que el paciente se levante a las 4 de la mañana e incluso a las 8 de la mañana no tenga su atención. Primero porque no tenemos mucha infraestructura. Segundo, obviamente faltan especialistas. Mientras la administración contrata choferes para ellos como guardaespaldas o secretaria para la secretaria. Faltan especialistas. Entonces, un especialista tiene que abastecer a una gran demanda de asegurados. No hay medicamentos, evidentemente. El tema de los medicamentos es en almacenes. Los almacenes tienen como burocracia a 5 personas que tienen que firmar. Es muy complicado. Es la parte administrativa y precisamente es esto lo que nosotros reclamamos. Porque no puede ser que la gente, personas de la tercera edad, se levanten a las 4 de la mañana y estén 3 horas pidiendo ficha. A veces no alcanzan las fichas porque es la demanda grande. Aldía quiso conocer la explicación respecto a todos estos problemas que atraviesa la Caja Petrolera de Salud. Pero lastimosamente no tuvimos una respuesta favorable, pues se nos indicó que tanto el subdirector y director se encontraban en una reunión. Y ahí la pregunta, mi querido John Guzmán, buenos días. ¿Qué es lo que sucede dentro de la administración como tal? Porque muchas veces hasta los médicos se ven conflictuados por estos percances que suelen ocurrir. ¿A qué hora ha llegado la gente? Estamos en puertas de la Caja Petrolera. El panorama lo ha conviado, Héctor. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, amigos de todo el país. Evidentemente hay mucha gente que ha llegado desde las 3 de la mañana. Algunos ya, los que han llegado al primer lugar de la fila, pues ya se han retirado porque a las 6 de la mañana se abren las puertas para poder ingresar y obtener una ficha. Algunos ya han salido, obviamente, reclamándonos y haciendo conocer su queja y nos señalan de que, por ejemplo, para la especialidad de neurocirugía no haya fichas. Se ha terminado con seguridad que algunos han podido obtener la ficha mediante la aplicación y otros han podido obtener la ficha los primeros que han llegado en esta fila que se ve durante todas las mañanas y ya es habitual. Por ejemplo, amigo, buen día, disculpe, ¿a qué hora llegó? Yo estaba a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Para qué especialidad está buscando? Neurocirugía. Neurocirugía. Pero acaba de enterarse usted que ya no hay fichas. No sé, pero voy a entrar. A ver, ojalá. Intenta, sí. ¿Ha intentado alguna vez por la aplicación? Sí, pero no entra. No entra. No entra. Bueno, ¿usted? Bueno. ¿Para qué especialidad? Traumatología. Traumatología. Bueno, hay varios médicos, espero. Ojalá, los tres, no les he visto aquí en la 20 de octubre. Bueno, ahí está, hay tres solamente, dice, en la especialidad que están libres. Esperemos que los tres no se puedan perder mientras él llega hasta la caja donde está precisamente la repartición de fichas. Yo les voy a dar, precisamente les voy a mostrar un ejemplo de cómo se obtiene el tema de la aplicación y esperemos encontrar una. Por ejemplo, yo estoy buscando, ustedes chicos, Héctor, saben que tengo también atención en el tema de traumatología por las fracturas que sufrí hace un par de semanas. Esta es la aplicación y cuando uno ingresa, yo voy a tratar de buscar, obviamente, al médico que me corresponde, porque esta aplicación se habilita a las seis de la mañana y uno puede obtener una de las diez fichas que está habilitada en esta aplicación. Vamos a tratar de buscar, nos indica acá, precisamente el policlínico en el cual tenemos que sea atendidos o en el hospital de obrajes. Está cargando, a las seis de la mañana cuando ingresamos nos decía que todavía no estaba habilitado, pero seguimos aguardando. Hay señal, obviamente, de internet, sigue cargando, hay señal de internet, no es problema de internet, sino solamente es con seguridad el tema de servicio. Mientras carga, vamos a seguir hablando con la gente que ha salido de este sector. Buen día, disculpe, ¿ha podido obtener ficha? ¿A qué hora viene usted? Sí, viene temprano en la mañana y bueno, el tema de la aplicación por internet es interesante, pero ¿sabe qué? Hay que estar bregando con esto porque al final es una lotería. Y hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, dan doce fichas, la mitad son para los que venimos aquí y la otra mitad es por internet. Y de esas seis fichas que quedan por internet, lo que me han dicho es que se acaban en veinte segundos. La mayoría, ¿no? De los doctores que son cotizados, o sea que en veinte segundos, chao, es peor que intentar hacer una llamada telefónica o una radio, digamos, porque no entran y se acaban en veinte segundos esas fichas que son por internet. ¿Para qué especialidad estaba buscando usted? Para reumatología, ¿no? Generalmente los más buscados son reumatología, neurocirugía, traumatología, doctor Linares, ¿no? Entonces eso, como le digo, en menos de un minuto, vuela, ¿no? Hay que tener muchísima suerte. Muy bien, muchas gracias. Nosotros seguimos esperando, esto sigue cargando en la aplicación, estamos en la aplicación a Petrolera de Salud. Vamos a ingresar y vamos a tratar de hablar con la gente que está precisamente a cargo de estas fichas. Ellos son los que obviamente asesoran para qué especialidades son y a ver, ojalá se nos pueda otorgar algún tipo de explicación. Ya he ingresado, a ver si hacemos una pausita por acá. Ya he ingresado, acá está en la aplicación. Vamos a buscar en el hospital de Obrajes, que es el lugar donde tenemos que ser atendidos en la especialidad de traumatología. Ahora dice cargando especialidades. Vamos a esperar otro minuto más con seguridad. Seguimos avanzando, por favor, con Henry. ¿Ha conseguido ficha? Sí, gracias. ¿Para qué especialidad? Ginecología. ¿A qué hora vino? A las cuatro y media. Cuatro y media de la mañana, a madrugar, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a ir por este otro sector con la gente que está repartiendo fichas. Buen día. Como siempre, a madrugar para obtener ficha la gente, ¿no? No voy a hablar. Sí, sí, sí. ¿Se acaba rápidamente en las especialidades neurocirugía, por ejemplo? Sí, generalmente si es que tienen reuniones de SIMRA, sí. ¿A qué horas? ¿Cuáles son los horarios de atención de los médicos especialistas? ¿A qué hora empiezan y a qué hora terminan? Desde ocho de la mañana hasta dos de la tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde. ¿Posteriormente a ello? En la tarde también hay, se encuentra de dos de la tarde a ocho. ¿Cuántos pacientes por cada turno? ¿Cuántos pacientes? 24 por turno en la mañana, 24 en la tarde. ¿No hay posibilidad a la caja que en algún momento hayan pensado de ampliar esta atención hasta en horas de la noche o ampliar las fichas por la demanda que hay? No se puede porque para cada especialista, digamos, es 15 minutos por paciente y ya no se puede restringir más el horario. ¿Qué pasa con la aplicación? Mire, nosotros estamos tratando de ingresar, tratando de obtener una ficha de traumatología y está ya más de un minuto y medio cargando y nunca aparece. Mira, es un problema de sistema, la red que se congestiona, eso ya sistemas tiene que... ¿Para qué especialidad, dijo por ahí? Gastroenterología. Acaba, pues, de informarse de que gastroenterología, por ejemplo, ya no existen fichas y hay gente que, por ejemplo, está esperando, me parece, la especialidad. ¿Por ahí hay alguien que esté esperando la especialidad de gastroenterología? No, tampoco no hay. ¿No? ¿Por atrás? ¿Tampoco qué otra especialidad? Deumatología, doctor. Deumatología. Deumatología, tampoco hay. Bueno, esas son las especialidades. Ya me ha dado, por ejemplo, acá la especialidad de traumatología. Después de unos dos minutos, más o menos, creo que, Héctor, estamos al aire. Estamos ingresando hasta cargando médicos, porque se busca, obviamente, la especialidad, con qué médico va a ser atendido. Yo tengo un médico, obviamente, que muy amablemente nos ha atendido también por las fracturas, pero esperemos encontrar al mismo médico para que nos pueda atender, porque él solamente, según conocemos, atiende entre martes, jueves y viernes. Hoy tendríamos que agarrar una ficha para nuestra revisión de la fractura que tenemos, pero sigue cargando. Ahí está, cargando médicos. Bueno, el sistema es lento, definitivamente, y la gente que quiera, pues, obtener, tal vez a esta hora de la mañana, que ya han pasado, obviamente, más de 15 minutos de las 6 de la mañana, pues, ya no va a obtener. Uno de los pacientes, obviamente, decía que a los 20 segundos de habilitar el sistema se acaban las fichas. Y, bueno, a ver, esperemos qué es lo que va a acontecer. Ahí está, sigue cargando el sistema. Esta es la aplicación que tenemos, obviamente, en la caja petrolera de salud. Y hay mucha gente que, pues, definitivamente reniega porque no encuentra la ficha para su especialista. No encuentra fichas, mi querido John. Y ese es el conflicto por el que atravesa mucha de la ciudadanía, de los pacientes. Porque, mire, a cabo, esto no es una responsabilidad de los médicos, es más un tema administrativo de las gerencias, de quienes están arriba, que tienen que dar una pronta solución a todos aquellos usuarios que precisan de atención médica, porque, evidentemente, la situación está, al parecer, colapsando. Claro que sí, Héctor. A ver, por ejemplo, si tú tienes un número determinado de afiliados y beneficiarios, tienes que calcular también un número de atenciones, ¿no?, de especialidades también, para poder dar atención, por lo menos, a la gran mayoría de ellos. Entonces, no recibas afiliados y no vas a poder realizar la cobertura correspondiente. Bueno, es un problema que debe ser estudiado. Gracias, John. Vamos con mucha más información a esta hora de la mañana. Bueno, este es un hecho terrible que tiene que ver con un niño de días de nacido, señores. A ver, es alarmante lo que ustedes van a escuchar a continuación, porque estamos hablando de que, justamente lo que decía Richard Pereira, un niño de días de nacido perdió la vida por una desnutrición extrema. Aparentemente, el descuido de los padres fue lo que terminó con la vida del menor. Pero, ¿de qué tipo de descuido estamos hablando? Yo les cuento. El pequeño ya ingresa a un estado de desnutrición severa y los padres no lo llevaron a un médico. Decidieron llevarlo a un yatiri para que pueda atenderlo. Evidentemente, este hombre no pudo hacer el tratamiento que un especialista debió hacerlo. Este pequeño de 22 a 25 días de nacido perdió la vida. Un niño de 23 días de nacido aparentemente se encontraba enfermo, pese a ello, sus padres no lo llevaron a un médico, prefiriendo trasladarlo hasta un yatiri, mismo que no consiguió curarlo, motivo por el cual el pequeño llegó a perder la vida por una desnutrición severa. En primera instancia, los padres, por falta de criterio, de desconocimiento, lo han llevado a uno de esos yatiris para que vean qué es lo que pasaba. Entonces, debido a ese desconocimiento, es que también el mal estado del niño lo llevan al Juan 23, donde el niño es atendido por los médicos y fallece por desnutrición crónica. Las autoridades ya realizan las acciones correspondientes para determinar qué acciones se tomarán con los padres del menor. Y ya se han tomado las acciones correspondientes para los padres y va a ser derivado a la FELCC este caso. Ya las autoridades van a determinar su situación jurídica de los padres. Se descarta que los progenitores sean procesados por el delito de infanticidio. Comunicación en este momento con nuestra unidad móvil, Graciela Reque está con nosotros para hablaros acerca de la falta de la regulación de documentos de papeles de uno de los restaurantes más conocidos que tenemos, sobre todo en la zona central de la Ciudad de La Paz. Estamos hablando del restaurante Los Amigos, Graciela. Así es, Richard. Buenos días, buenos días, país. Nos trasladamos hasta la calle Juan de Vargas, lugar donde se sitúa este restaurante Los Amigos, lugar donde ayer ingresó la Intendencia Municipal justamente porque se estaría expendiendo bebidas alcohólicas fuera de horario. Esta, justamente, esta sería la primera infracción, entre otras, que habría notado la Intendencia Municipal. Es por esto que este lugar recibió un formulario justamente sancionatorio para que justamente sea la subalcaldía centro quien determine si es que este lugar vaya a ser clausurado de manera temporal o definitivamente. Bien, ahí tenemos justamente las imágenes justamente de este restaurante que tendrá algunos días para poder poner al día toda esta documentación, Graciela. Estaremos atentos seguramente ya los próximos días para ver cómo está el trabajo del funcionamiento, si se reabre o no, si la documentación está al día o tiene una clausura por un tiempo determinado. Gracias, Graciela. Bueno, vamos a cambiar, chicos, de tema y volvemos a hablar de un caso de violencia psicológica, física hacia una mujer que ocasiona que tome una decisión errónea, la de quererse quitar la vida. Ella, madre de cinco hijos, y en sus argumentos decía que quería quitarse la vida porque su esposo la agredía, la maltrataba psicológicamente y ya se encontraba desesperada, no encontraba una situación para mejorar justamente esta relación. Bueno, nos vamos a referir al tema. Ella llega hacia el puente de las Américas, intenta cometer el acto, pero es ese momento en el que una mujer le dice, no lo hagas, tienes mucho por qué vivir. Y ella, cuando conversa con nosotros, refleja también aquello y dice, al final esta mujer me convenció y no lo hice. Esos son los niños. Son cinco niños específicamente, tres que han sido rescatados de la vivienda de la mujer en la zona de Chuqueguillo y otros dos que han sido retirados de colegio. Se ha conocido que estos pequeños van a ser trasladados donde las autoridades correspondientes para ser resguardados. Es una historia dura, chicos, porque hablamos de una mujer que ha intentado quitarse la vida, de un padre que es alcohólico y de un abuelito que en estos momentos va a luchar por la tutela. Cuando encontraron a los menores, a estos tres pequeñitos en la vivienda, reitero, ellos estaban comiendo fideo crudo. Vamos a conocer la noticia. Una madre en total depresión pretendió quitarse la vida. Para ello se dirigió hasta el puente de las Américas donde gracias a una mujer se evitó la desgracia. Sí, estaba decidida, pero una señora me ha dicho, no lo hagas, toda solución, me ha dicho gracias a ella. Ella no quería vivir, ya estaba triste. Esta mujer tiene cinco hijos. Mismos que una vez se evitó la desgracia, la Unidad de Protección Infantil de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia procedió al rescate de los niños de esta manera. Se van a ir al albergue, es mejor que se vayan porque todavía no puedo hacerme cargo de ellos. Ella tiene casi cinco, el mayorcito tiene siete, ella debe tener dos años, y ella un año y medio, y ella dos también debe tener. Según se conoce, el padre de los menores sería alcohólico, motivo por el cual los niños una vez rescatados fueron trasladados hasta un hogar para su cuidado. El padre es una persona que constantemente está bebiendo bebidas alcohólicas y descuida a los menores, estaban queriendo, incluso los niños estaban comiendo fideo crudo. Los niños al momento de la intervención estaban solos, sin embargo se tiene un abuelito que lucha por ellos día a día, sin embargo le es difícil mantenerlos. Sí, no voy a dejar que me quiten porque cuando me muera ellos tienen que quedarse en la casa, porque ¿dónde van a ir? Entre tanto la madre recibirá la ayuda necesaria para poder sobrellevar la depresión que tiene. En cuanto al padre de los menores, se espera que sea convocado a declarar en las próximas horas. Seis con veintiún minutos de la mañana, nosotros nos trasladamos inmediatamente hasta Cochabamba para saludar a nuestro querido Martín Colge. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Edición, ¿cómo estás? Buenos días, amigos en toda Bolivia. Muy buenos días, Cochabamba amanece así. Fíjense con este panorama, hasta ahora la jornada con nueve grados y la posibilidad de una temperatura máxima de veintiséis para horas de la tarde, el cielo despejado en Cochabamba. Los rayos del sol nos van a privilegiar ya en algunos minutos nada más. Hoy es una jornada importante para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ha sido convocado a declarar para las cinco de la tarde ante la Fiscalía por el caso de las mochilas chinas. Es más, habría que decir y mencionar que él solicitó esta declaración para poder brindar todos los detalles sobre este tema que tiene Ribetes Nacionales también por la expectativa que ha generado. Hay que también señalar que en el transcurso de la jornada tiene varias actividades. En minutos nada más dará una conferencia de prensa con su partido político y posteriormente también en horas de la tarde el transporte de micros y colectivos ha anunciado que va a parar durante tres horas entre tres de la tarde y seis de la tarde en apoyo al alcalde. A las cinco de la tarde será recibido por el Ministerio Público, así que formará parte de la agenda informativa sin lugar a dudas. Edison. Perfecto Martín Colque, entonces más adelante vamos a estar ampliando este tema que tanta polémica ha generado en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, recordemos que el alcalde dijo que el pago que se tendría que realizar a esta empresa se ha suspendido hasta que se esclarezcan los hechos porque se habla de un sobreprecio en la mochila. Sin embargo, él dice todavía no se ha pagado nada, no sé por qué hablan de sobreprecios. Más adelante Martín Colque con toda la información. Nuestras unidades móviles están desplegadas. Le agradecemos a usted que nos sintoniza desde muy temprano. Tenemos ya Graciela Reque en inmediaciones de la Juan de Vargas donde se ha clausurado el restaurante Los Amigos. ¿Esto por qué? Por el expendio de bebidas alcohólicas fuera de horario. También agradecemos a nuestra unidad móvil número dos junto a John Guzmantes y la Caja Petrolera de Salud. Conflictos por el tema de las fichas. Es un tema administrativo. Los gerentes deben solucionar aquello. Y también agradecemos a Martín Colque. Más adelante estaremos de seguro en la conferencia de prensa que brindará el burgo maestre Cochabambino. De esta manera nosotros empezamos. Le damos a conocer los datos. Los datos del tiempo. AcuWeather a continuación. Desde el Centro de Comunicaciones de AcuWeather les saluda a Marvin Gómez con las condiciones del tiempo para Bolivia exclusivamente para nuestros queridos amigos de Bolivisión. Y pasemos de inmediato a ver lo que podemos esperar para este viernes donde se esperan condiciones secas que se mantienen y nos han estado acompañando durante esta semana. Para Trinidad, 30 grados la máxima. Cochabamba, ustedes con 29, Potosí 16, Tarija con 26 grados. Y ese sol abundante se queda sobre nuestra región. También para ustedes en Oruro, Sucre, Santa Cruz. Eso sí, algunas precipitaciones para nuestros amigos hacia oriente en Puerto Suárez. Y más que nada cerca de la frontera con Brasil es donde vamos a estar viendo esa actividad de aguaceros y condiciones tormentosas en algunos puntos, principalmente hacia el norte en Cobija con una máxima de 32 grados en La Paz. Ese mercurio se mantiene en 16, mientras que para Valle Grande, 22 es la máxima. Sol abundante y nuevamente algunas precipitaciones para ustedes en el área de San Ignacio. Y conforme más nos acerquemos hacia el sector de oriente y hacia el norte. Aquí tienen las condiciones detalladas para Santa Cruz. Esa mínima durante la noche desciende a los 21 grados. Condiciones mayormente nubladas y ese viento se mantiene relativamente tranquilo, cerca de los 7 kilómetros por hora. También para Cochabamba con una temperatura mínima de 10 grados y cielos mayormente nublados. Aquí tienen las condiciones extendidas para La Paz. Estamos viendo ese patrón seco se mantiene con nosotros durante los próximos días en excepto para el día sábado donde posiblemente tengamos algunas precipitaciones no solo para La Paz, sino que también en las zonas montañosas aledañas. Eso es todo de mi parte. Seguimos con más. Señoras y señores, nosotros se lo advertíamos de que le teníamos una sorpresa que usted no se podía perder y aquí está con nosotros, señoras y señores, ¡Malacumbala! ¡Chiqui querido! ¡Qué gusto verte bienvenido! Esta es tu casa. ¿Sabes qué es así? ¡Hóvenes, bienvenidos! ¡Muchas cariños! El compromiso que teníamos ahora cumplido, no teníamos una deuda en vivo en Malacumbala. Maestro, ¿cómo suena? A ver, a ver, a ver, ¿cómo suena? A ver, a ver, a ver, está la f*** con la guitarra. ¡Eso! Muy bueno. Muy bien. ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Orgánita de directores de la Paz para la Paz! ¡Es todo! Por ahora, ¿no? ¡Más adelante, más adelante! ¡Oye, Chiqui! ¿Qué éxitos vamos a tocar, por ejemplo, en este viernes? Para empezar, el corte que lo tenemos en radio, el último corte de 2018. Yo me pongo... Ella dijo que me amaba, que mi amor necesitaba. Yo me pongo... Vamos a cantar para Richard en Mil Amores. Vamos a cantar a Richard. ¿Cómo fue? Un pedacito, un pedacito en Mil Amores. Y dice... Tengo... ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! Yo me pongo... Nombre e instrumento. Julio César Suxo Vega y estoy en la guitarra. Julio, en la guitarra. Muy bien, talentoso. Maestro, póngase un poquito más a leer. ¿Qué vamos a hacer? Buenos días. Gracias a toda la gente que nos sigue. Mi nombre es Daymar en los teclados. Daymar en los teclados. Maestro, que suene la música fuerte. ¿Qué? ¿Dónde eres? De Argentina. Muy bien. Y acá tenemos... Mi nombre es Walter y el bajo. ¿Walter? ¿El bajo? Lo veo un poquitito alto. Dale. Buen día, querido hermano. Muchas gracias por su comunicación. Y mi nombre es Marcelo y yo soy perfeccionista. Eso. Esta es la pinta del grupo. Buenos días. Yo soy... Me llamo Walter y me tocó el güiro. Walter. Me tocó el güiro y con curiosidad también. Puede ser de todo, ¿no? Y con ustedes, Chiqui, también. Bienvenido. Él es el nuevo del grupo. Bueno, no lo... El creador, fundador y el dueño de esta gran idea que hizo velar a todo el público de La Paz y de Bolivia. Entonces, más adelante estaremos con Mala Kumala para compartir toda su música, sus éxitos, lo nuevo y algunos recuerdos también. Acuérdense que hoy tenemos un programa imperdible. Además, vamos a tener también parrilladita. Gatito. Hoy, ¿qué vamos a preparar? Gatito, ¿cuál es la especialidad de este viernes? Bueno, buenísimo hoy día. Buenos días a todos. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Una mañana increíble. Mira la música de Mala Kumala. Un viernes parrillero. Ya todavía no voy a ir, ¿no? Voy a ir por las carnes. Muy bien, un viernes parrillero. Hoy tenemos un programa, pero sí, ¡guau! Buenísimo. Oye, gatito. La parrilla va para los chicos del grupo. Sí, sí, sí. Claro, vamos. La parrilla... Ahí estamos, gata. Ahí estamos a otro lado. ¿Cuál va a ser la especialidad hoy? Gatito, ¿qué carne vamos a preparar? Prima, comenzaremos por nuestro desayuno. Entonces, vamos a 5 minutos. Hoy vamos a tener un desayuno que yo sé que a vos te va a encantar. Porque a vos te gustan desayunos así sustanciosos, bastante grandes. Hoy vamos a hacer un desayuno español, a la española. Unos huevos a la española. Venga, vamos. ¿Y que cómo se preparan esos huevos? Pues, Manolo, sí, tengo que contarle que tiene que esperar hasta el desayuno en 5 minutos y ahí va a aprender todo. Ok, ay, ay, que más adelante Venancio nos va a enseñar cómo preparar. ¿Te gustan los huevos, chiqui? Sí, 5 minutos y nada más. Sí, en 5 minutos. Prima. Oye, ¿qué te parece si en 5 minutos con la participación de chiqui preparamos el desayuno? En 5 minutos y nada más. Correcto, tocamos el tema 5 minutos y nada más. Claro, claro, claro. ¿Qué te parece? En vivo, acá en vivo. Y para la parrilla el resto de los éxitos naturalmente. ¿Qué vas a preparar en la parrillada? Para París, ya. Nos vamos a ir hasta Argentina. Vamos a hacer un matambre adobado con una salsa de cervezas y le vamos a poner a un rodillo. Va a estar comenzando a dar vueltas. Van a ver la maravilla paradisiaca que vamos a tener hoy día. Realmente para los dioses el sabor del día. Ok, entonces hoy tenemos una cocina internacional, desayuno en España, parrillada en Argentina. Oye, ¿qué te parece una capela de 5 minutos y nada más? Hacemos la intro, vamos. A ver, la intro. Vamos. Y ahora yo entro, entro, entro. ¡Ascorpión! ¡Vamos! ¡Vamos! Cúmbala para vos Hola, Chávez Bájala, cúmbala Esa pieza, manijas No puses esa puerta Ven, siéntate, escúchame No pides algo así Todo lo que pido Por alguien que no sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dice aquí debes comprobar Que todo lo que quiere es hacerlo mal Dame cinco minutos y nada más Dame cinco minutos y nada más Y mirándome a los ojos que no te metí Y mi amor es todo solo para ti Si conmigo no tienes que hablar Eso sabe el mundo de amor Y me salve, salvanijas No te vayas, no Que mira de mi amigo y no vete esto a Dios Y la palma Ese Richard Hoy va a ser el mismo director de la pieza Señoras y señores Quiero oficialmente Son las seis con treinta y dos minutos Señoras y señores Le voy a decir A mi querida esposa Que nos vemos el domingo Directamente Yo me pierdo Viernes, sábado Viernes, sábado Con esta música Cualquiera se emociona Ahí estamos Todas las tocadas Richard Invitado A toda la gente A todos A todos los chicos A Héctor A todos Con todo cariño Si quiere venir a la tocada Con todo gusto Abriendo la puerta Señoras y señores Esto es un abrebocas Ustedes no se lo pierdan Porque tenemos mucho más En este viernes Un programa dedicado Para que usted se divierta Pero nosotros Tenemos mucho más Información Junto a nuestro compañero Héctor Uriarte Vamos a contextualizar El panorama informativo Para hablar acerca De lo que ha sucedido A través de la intervención Del grupo DASI Y es que justamente La policía Logró prender a una mujer Quien fue sorprendida Infragante Y recibiendo Seiscientos bolivianos De una persona La cual le ofreció Puestos de trabajo En yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos Con un buen salario A cambio de aproximadamente Siete mil bolivianos La mujer Que de acuerdo A las primeras investigaciones No sería funcionaria De YPFB Es acusada Por el presunto delito De estafa Y será remitida Al ministerio público Para continuar Con las investigaciones Del caso Y establecer Si hubo más personas Víctimas de la sindicada La persona sindicada De sexo femenino Dentro de la relación De hechos Es quien habría Se habría comprometido A poder acomodar En un alto cargo De una empresa estatal La cual es Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos Perdón Obviamente Para poder Recibir Un determinado salario Que oscila Entre los doce mil A quince mil Bolivianos En los meses pasados La parte denunciante Habría otorgado En favor De la denunciada Determinadas Cantidades de dinero Posteriormente De forma flagrante Es que esta persona Recibe estos dineros Y se logra La prensión De la misma Se ha podido Encontrar Entre sus pertenencias La cantidad De siete mil Doscientos Bolivianos En cortes De doscientos Bolivianos Y cien bolivianos Y en otras noticias Les vamos a contar La historia De una mujer Quien está muy preocupada Le han crecido Las pestañas Pero al otro lado Del párpado Nosotros hemos decidido Conversar con un Oftalmólogo especialista Para que nos cuente Por qué sucede Esta extraña enfermedad Así llegamos Con la señora Cándida Al Instituto Nacional De Oftalmología Está usando lentes Para cubrirse del sol Tiene un problema Muy raro En los ojos Las pestañas Están dentro Del párpado Esto hace que raspen Y le afecte a la vista Y ya cuando tenía 15 años Me hice operar el párpado Me sacaron piel de acá Y me lo hicieron Este ojito Tiene un entropio O sea Las pestañas Que normalmente Deben volcarse De afuera De ellas Se han introducido Hacia el ojo De hecho Le voy a bajar Inmediatamente A emergencias Y le voy a sacar Sus pestañas Que le están incomodando Le están frotando Le están produciendo infección Y es la irritación Que tiene A medida que cuenta Su afección Al doctor Joel Moya Las lágrimas caen Su vida Es muy triste Tengo dos enanos Dos niños He sido víctima De violencia Familiar Yo digo Debería dejar Que me mate Mi esposo No debía de escapar Pero por mis hijos Es que He logrado tener Un patrimonio Una tienda Para mis hijos Para que ellos No sufran Las necesidades Que yo sufrí El doctor Le explica Cuál es su mal E inmediatamente Van a atenderla Es una rara enfermedad Pero tratarán De aliviar su problema Y seguramente Con una nueva medida De lentes Puede ser Que rescate Buena visión Y problemas Del párpado Y eso Había que Solucionarlo De Todo ese tratamiento Puede ser quirúrgico Es madre de dos hijos ¿Cómo un dolor O problema en la vista Pueden dejarnos Con el semblante De inutilidad? Nos sentimos vulnerables Y faltos de confianza Por eso La recomendación Es que ante cualquier Indicio de dolor O que algo anda mal Debe asistir al médico Sus ojos Se lo agradecerán Señoras y señores Pero hoy es viernes Un programa dedicado Totalmente para usted Para que se divierta La pase bien Porque es viernes Y el cuerpo lo sabe Y queremos que usted Por favor Entre a nuestra página De Facebook La revista al día Nosotros más adelante Vamos a estar subiendo Un videito Con Malacumbala Para que usted te diga Qué éxito Qué canción quieres Que justamente Chiqui Interprete Hoy totalmente en vivo Ya saben La revista al día Pero tengo consejos Importantes Quedarte a esta Que el fin de semana pasado Llegado el domingo Específicamente Se desata una noticia En la escuela De sergentos Maximiliano Paredes En Cochabamba Uno de los cadetes Ahí se quitó la vida Y al parecer Según una carta Que le entrega la hermana Refiere a actos Que habrían cometido Sus camaradas En contra de él En esta carta Se hablan de situaciones Específicas Usted está viendo En este momento Las declaraciones del papá Que fueron obtenidas Evidentemente Después de lo sucedido Ya fue el velorio Fue el entierro Y hay mucho dolor De por medio Sabe que Hoy Acá en nuestros estudios Desde Cochabamba Tenemos a don Nazario Huanca Condori Él es el papá De Cristian Quien tiene Quien tenía 22 años Y que lastimosamente Ahí usted lo tiene en imágenes Ya no está más con nosotros Le doy la bienvenida A don Nazario Huanca ¿Cómo está? Bienvenido Un gusto tenerlo acá en el programa Gusto igualmente a usted Muy buenos días Don Nazario Me llama mucho la atención Lo que usted nos ha traído Porque yo tengo acá en mis manos Justamente La carta Esta es la carta Que él le ha entregado A la hermana Y voy a dar lectura En unos instantes Nada más Algunos de los puntos específicos Que se pueden resaltar Dentro de esta nota Don Nazario Yo quiero que me cuente ¿Alguna vez usted ha hablado Con su hijo Sobre este tipo de situaciones Sobre este tema Sobre lo que él estaba atravesando Al parecer Dentro de esta escuela De sargentos Si me comentaba Que había cobros excesivos Cotas O sea De esos alumnos Antiguos Siempre hay ese abuso Tanto En cualquier colegio militar Anapol En cualquier instituto militar Pero Los directores Los comandantes Sabían de este caso Por ejemplo Me entrevisté Con el comandante Pero niega No pasó nada Y entonces Mi hijo Aguantó todo eso Y entonces Hasta que el último No podía soportar Esos abusos Es por esa causa Que se quitó la vida Porque Castigaban No dejaban dormir Toda la nota Que mandaba A su hermana Entonces Hasta que el último Ya no podía soportar Ese tipo de abusos Don Nazario Todo Absolutamente Todo lo que Le mandaba Los mensajes A la hermana Este contacto Que tenía ¿Podría Por favor Usted Decirnos Que era lo que Describían Estos mensajes? Bueno Solamente Que no dejaba dormir Eso Pero no Eso le decía usted Sí Pero ahora Yo le dije Aguantá Porque eso Hay veces Eso Pero No me dijo Que le golpeaba Solamente Abuso Nos castiga Eso nomás Usted me dijo Que intentó hablar Con el comandante Sí Me entrevisté El día Cuando ha fallecido Al día siguiente Y dijo No Porque se suicidó Claro que Donde estaba Alojado Fuera del instituto El domingo Entonces Diga No No pasó nada Es fuera de esto Son motivos Pasionales Eso es lo que me dijo Muy bien Entonces Pero aquí En la nota No es así Se lo había indicado Acá yo tengo Justamente Los mensajes Que Habrían sido enviados A la hermana Y voy a dar lectura De algunos de ellos Que realmente llaman la atención Por ejemplo Dice A las 3 de la mañana Intendencia Arias Tiene molestando a mi camarada Mamani Arellano Haciéndole plantonear En su catrera Dice Este es un servilista De primera Este es uno De los que anda Incitando a que rompan A los semis En el dormitorio Poniendo al trípode En el toque De clarín De silencio Anda Pateando Y golpeando Con la huasca Que usan los instructores Junto con su camarada Tercera M Otro mensaje Que es lo que dice El comandante El comandante dijo Que no gastaríamos Más de 200 bolivianos Y eso Exagerando en la semana Y nos están sacando Más de ese monto Por arreglos de dormitorios 100 bolivianos Por persona Caso 200 bolivianos Para el corso Que no hubo Y nadie sabe Qué hizo con ese dinero Pero recordemos Que esto pasó En Cochabamba A ver Otro de los mensajes Dice Al Tercera M Cáceres Copacabá Y su yunta Al Tercera M Mamán y Gutiérrez Unos abusivos Que todas las veces En el comedor Andan fregando Todo aquel Que está en su mesa Haciéndole comer Salado con dulce Les dice Calabozo Y debajo la mesa Les anda pegando En la cabeza Tiene molestando A una persona De Primera M Ocinaga Las veces que le hizo comer Locoto Y el otro quería llorar Es una serie de mensajes Que se Que se han enviado A la hermana Después de todos Estos mensajes Yo sé que Se estaría tratando De presentar esto Como un caso Pasional ¿Cómo toma usted Esta noticia? Bueno yo estoy Un poco Traumado Porque no sé Qué voy a hacer Porque yo necesito Un asesoramiento Jurídico Porque Este mi hijo Era sano Y mi último hijo Era que Estudiaba Normalmente Solo era Humilde Tímido Un poco También Por esa causa Casi no nos contaba Esto Solamente a su hermana Le había mandado Le contaba Porque con su hermana Se llevaba muy bien Pero a mí Pocas veces No le contaba mucho No le contaba ¿Usted ha hablado Con los amigos De pronto De su hijo Algunos otros camaradas Que también De manera anónima Le hayan denunciado Estas situaciones O que también Le hayan comentado Sobre estos supuestos abusos Sí Han dado de baja Algunas señoritas Jóvenes Y me contaron Pido a estos abusivos ¿Qué castigo Se le va a dar? Eso es lo que yo pido Porque el comandante Dice A ver Vamos a ver Me dijo Eso es lo que dijo Ahora ¿Usted ha identificado Supuestamente Estas personas Que han cometido abusos Con su hijo? No, no, no Recién voy a ir a visitar Al instituto Solamente El lunes Por ejemplo Tengo que estar En la FLCC Del Cochabamba Me están citando Para que yo declarara Hasta ahora No me han hecho declarar También están citados También a ellos Abusivos Quisiera que les cite ¿Qué es lo que dice? Yo busco justicia Porque este mi hijo No ha tenido Ningún problema En su estudio Estaba normalmente Solamente Porque no podía Soportar Esos abusos Por eso se quitó La vida Ya no podía aguantar Dentro de estos mensajes Se habla de cobros Excesivos Se habla de maltratos Se habla de varias Situaciones Inclusive Hasta de cierto tipo De enfermedades Que se habrían provocado A raíz De estos abusos Es increíble Ahora Lo que está solicitando Don Nazario Huanca En Cochabamba Es por favor Un abogado Que pueda asesorarle Que pueda llevar adelante Su caso Porque no tiene Los recursos económicos Suficientes Para poder Coster un jurista Y es por eso Que nosotros Una vez más Apelamos a la solidaridad De la gente En Cochabamba Para que nos pueda ayudar Por favor Y puedan contactarse Con el señor Nazario Y llegar hacia él Y darle un abogado Don Nazario ¿Puede dar usted Su número? Para que un abogado Pueda llamarlo Sí ¿Sí? Cómo no Señor periodista ¿Cuál es su número? 735-30-348 Ok Va a tener cuidado Tal vez hay gente Mala que pueda hacerse la burla Usted va a verificar bien Y le pedimos Lo propio A nuestros televidentes Que lo hagan De manera responsable También quisiera Pedir a derechos humanos De defensor del pueblo Todo es Quisiera que A esta investigación Que se Aclarezca Por qué Estos Sus camaradas antiguos Le abusaron tanto Muy bien Porque No se quitó Mi hijo Así por así Porque no podía soportar Ese es lo Lo este Perfecto Don Nazario Huanca Ha estado junto a nosotros Y pedimos por favor Llamadas Que sean Solidarias Pero además con toda la responsabilidad Que el caso amerita Porque es una situación Muy delicada Hay una familia Que está atravesando En estos momentos Un dolor muy grande Por la misma El mismo contexto En el cual Ha perdido la vida El hijo de Don Nazario Bueno Cerrando nosotros la entrevista Una vez más Haciendo el llamado A la gente que nos pueda colaborar Le invitamos a seguir con nosotros Que tenemos más en Al Día Un abrazo para todos ustedes Como siempre Gracias por haber compartido Las informaciones Eso fue todo En Deportes Por ahora Y por ahora También les presento El mejor ritmo de la mañana Señoras y señores En vivo Subrayado En vivo Para ustedes En vivo Un regalito Mala cumala Primera tandita Que linda Para despertar Saltando de la cama Suena Un palito nacional Para Boche Chico cariño Chico cariño Chico cariño Chico cariño Chico cariño Ella dijo que me amaba Que mi amor Necesitaba Chico cariño Ella tiene que decirle Ella tiene que decirles que me amaba Ella mentira Chico cariño Chico cariño Es lo que sabía Que me amaba Cuando me amaba Si me amaba No me amaba Yo lo he dicho Te sano No me amaba Ya Deciera san Chico cariño Y no sabía que se consumía Que se hace más de más de menos de usted Que hace más de más de su mujer Ella ya en mi lupino, mi vida verdad Que los corazones de la obediencia Que las personas perdonan Y hacen la excelencia ¡Una! 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 ¡Una Es la figura que es toda inapendida, y que no sabe bien que sea consumida. Es el ser donde no permita ser, es el sueño de hoy en su mujer. Es la figura que no viene la edad, pero el corazón no está en la obediencia. Es la figura que me perdone, es que es una insolencia. Vaya mi cumbia con el vacilón, a la cumbre para vos. Vaya mi cumbia con el vacilón, a la cumbre para vos. Yo te hace una insolencia. Vaya mi cumbia, a la cumbre para vos. Vaya. ¡Vaya! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Vaya! Y seguimos con más, gracias a Revista Al Día. ¡Vaya! 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 Amigos Richard y para todos los mil amores malacumbaleros, este es malacumbal, así que era para vos, sí, baila. ¡Upa! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila para vos! Llaman el mil amores, tengo amores a porcones, me dicen el mil amores, mis besos son los mejores. Yo una sola vez, todo le entregué, y me pagó mal, me hizo hasta llorar. Tanto yo sufrí, que al fin decidí, que en lugar de amar, me amaran a mí. Ahora soy feliz. ¡Baila a vos! Soy el mil amores, y a todas quiero igual. Soy el mil amores, y no dejo que por nada me vuelvan a lastimar. Llaman el mil amores, tengo amores a porcones, Me dicen el mil amores, mis besos son los mejores. Me llaman el mil amores, y no amores a porcones. Me dicen el mil amores, mis besos son los mejores. Las cosas han cambiado, no hay dolor a mi lado, a todas yo les voy, de verdad no han buscado. Me doy mucho besito, me doy mucho apretocito, me doy tanto que en igora. Yo no quiero dar, a nadie el corazón, Y por eso yo, voy de flor en flor, Lo mismo a todas doy. Soy el mil amores, y a todas quiero igual. Soy el mil amores, y no dejo que por nada me vuelvan a lastimar. Llaman el mil amores, tengo amores a porcones, Me dicen el mil amores, mis besos son los mejores. Llaman el mil amores, tengo amores a porcones, Me dicen el mil amores, mis besos son los mejores. La cosa se ha cambiado, un amor a mi lado A todas yo le encontré tanto angustiado Te doy mucho besito, me gusta tanto que Usando en el mil amores, tengo amores a montones Me dicen en el mil amores, mis besos son los mejores Para vos, para vos, para vos, para tu cabrera Te doy mucho besito, me gusta tanto que Bueno, nosotros queremos pedirle toda la ayuda posible para esta familia El señor Nelson Vilca, que ustedes están viendo en pantalla Sufrió un accidente, él en este momento se encuentra en terapia intensiva Y necesita de recursos económicos, además de medicamentos y de sangre Yo quiero que ustedes revisen esta nota Y presten mucha atención porque necesitamos de mucha, pero de mucha ayuda Es la historia de don Nelson de 27 años de edad Que se dedica a la plomería y en el sector de Ventilla, en la ciudad del Alto Se fue a la parte trasera de un camión trailer Para hacer baño Pero el vehículo arrancó sin darse cuenta que arrastraba a esta persona Don Nelson fue llevado al hospital Corazón de Jesús del Alto Donde fue atendido de emergencia Ya que perdió mucha sangre y presentaba daños en su pierna La pierna está esto, sin piel, vas a muscular, todo lo ha perdido La cadera está esto, la pelvis está rota, necesita operación para eso Para eso, a lo mucho, solo la operación como unos 24 mil Solo la operación nomás Aparte de eso, tengo que comprar medicamentos Los medicamentos son arriba, como unos 2 mil La esposa muy afligida cuenta que su marido se dedica a la plomería Y tienen una hija de 4 meses Y pide ayuda a todas las personas de buen corazón Ahorita se hace como unos 24 mil Solo una operación es eso Aparte de los medicamentos Eso tiene que ponerle para que su cadera se mantenga Tiene que poner unos fierros Unos fierros y a la vez unos tubos El padrino de Nelson nos informó que el dueño y el chofer Al principio no querían hacerse cargo de los gastos Pero que con el SOAT cubrieron parte de las curaciones Me dice el dueño del camión, no tengo plata Estos días estaba consiguiendo plata Yo grave plata he gastado Pero aquí al hospital, al paciente no ha llegado ningún peso del dueño del camión Y nos dice, prefiero morir Me entregaré a un camión, que me mate el camión, así no voy a pagar nada El médico afirma que el paciente fue atendido de emergencia Pero que necesita de varias operaciones por su estado crítico Ha entrado con un diagnóstico de politrauma Ha entrado con una herida extensa En esas regiones que le indico En abdomen, pelvis y muslo Además de un shock hipovolemico Porque ha sangrado mucho hasta que lo trasladen del lugar Que es en Ventilla, hasta aquí Ha sangrado, se le ha puesto muchas unidades de sangre Más de 10 y todavía requiere Doña Aidee y su bebé agradecerán toda la ayuda que ustedes puedan proporcionar Llamando al celular 762-85-231 Ustedes ya vieron la historia Un hombre que lleva prácticamente 15 días en el hospital En terapia intensiva Necesita realizarse varias cirugías Y también necesita dinero En nuestros estudios se encuentra su esposa Aidee Ramos El señor Nelson Vilca es esposo y padre de una niña de tan solo 7 meses Él necesita recuperarse para volver a trabajar y para volver a estar con su familia Señora Aidee, ¿cómo está? Muy buenos días ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Se necesita dinero? ¿Cuánto es la suma que hay que reunir? Buenos días El médico me dijo al principio que me alistara como 100 mil o más Más, me dijo Porque la recuperación va a ser larga Y va a necesitar 10 o más operaciones, me dijo Y ahorita, mañana le toca entrar a una cirugía de la vejiga Y eso es un poco peligroso, me dijo Pero tienes que pagar al monto, por ejemplo Tengo el monto que tienes que cancelar Estamos hablando de que se necesita 23 mil 951 bolivianos Que este saldo a pagar lo necesitamos lo más antes posible Sí, lo más antes posible Si no se te va a cortar la curación, me dijo Ya no se te lo va a atender, te lo vas a tener que llevar, me dijo Y yo no tengo el monto, el dinero Hasta ahorita he gastado más de 70 mil Las facturas que tengo son varias Aparte tengo en mi bolsón Y eso me dijo el doctor Más de 70 mil Y ahorita he gastado Ahorita me están ayudando sus familiares Y gracias a ellos No sé ahorita qué hacer Estoy muy desesperada A ver, una consulta ¿Qué pasó con el responsable de este accidente? ¿Se está haciendo cargo? El chofer no se quiere acercar No quiere saber nada Tampoco el dueño del trailer No quiere saber nada ahorita Yo le he dicho Dentro de 5 días ha venido al hospital Después del accidente que sucedió Y nada, ellos nomás se alteraron Simplemente no quieren saber nada de mi esposo Perfecto Yo tengo unas fotos aquí que no les puedo mostrar Por no herir su sensibilidad Son imágenes muy fuertes Y realmente su estado es crítico Le pedimos por favor De que si usted puede ayudar a este señor Que se encuentra justamente en el hospital Corazón de Jesús Necesita Escuche muy bien Necesita 23 mil 951 bolivianos Lo más antes posible Para pagar los gastos médicos Para que a él lo sigan atendiendo Caso contrario Lo que le informó el médico Es que va a tener que retirarse Y no van a poder ayudarlo Le repito la suma 23 mil 951 bolivianos Es lo que necesitamos Con suma urgencia El número de cuenta Por favor Se lo voy a dictar en este momento 40 00 96 95 781 En el banco FIES Si usted quiere ayudar a esta familia Por favor no lo dude Es un padre Es un esposo Que necesita recuperarse Y lo vamos a lograr Porque confiamos en el corazón De los bolivianos Porque nosotros Estamos cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al día Bueno, buena música Buen ritmo Y por supuesto Buena comida ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Bueno, así de siempre No te muevas Porque muy pronto En instantes Será el día Vamos a hacer Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Unos revueltos a la española No te puedes perder Esta rica receta Con huevito Aceitunas Pancito Chorizo español Chorizo español Y por supuesto El cariño del gato chef Eso viene en minutos Nada más Siete con doce Arrancamos así La mañana de viernes Yeah Vamos a la post Hablamos enseguida Más entrevistados Más información Unidades móviles Música en vivo Y mucho más Acá en el día Estamos en directo ya Con nuestra unidad móvil Para conocer y hablar Acerca de la torre Más alta Que presenta Mi teleférico Y según lo que nosotros Conocemos Se encuentra en la línea Morada Específicamente John Estamos en directo Para hablar de esta torre Más alta Que es la línea Morada Esto te comento Porque es precisamente Una construcción Que pertenece a una De las estaciones Que vas a entregar Hasta el fin de año César, buen día Sí, muy buenos días Un saludo especial A toda la audiencia De Bolivisión En este momento Nos encontramos Empalmando La parte superior De la torre Más alta Que vamos a tener En todo el sistema De transporte Del teleférico Pero también Según el registro De Doppelmayr Es la torre Tubular Más alta del mundo Estamos hablando De 59 metros La parte metálica Y más 3 metros Que es el zócalo Es decir La parte de la cimentación Estamos hablando De una estructura De 62 metros De altura Reitero Es la torre Más alta De todo el sistema De teleféricos En la ciudad De La Paz Y es también La torre tubular Más alta del mundo Ahora Si les damos Algunas características Esta tiene 236 escalones Subir hasta la parte superior Desde la parte inferior Nos tomaría Con algunos descansos Más o menos 20 minutos Si comparamos Con algunas edificaciones Esta es más alta Que el monobloc De la UNSA Y es aproximadamente 8 metros más baja Que el edificio De Hansa Para que tengan Una asimilación Y una comparación De lo que es Con algunas edificaciones Que tenemos En la ciudad De La Paz El teleférico Tiene torres altas ¿No? Otra de las líneas Es la de línea roja Por ejemplo Si efectivamente Hasta ese momento La torre más alta Del teleférico Era la torre 4 De la línea roja Con 45 metros de altura Sin embargo Esta la ha superado Por 17 metros más Es decir Estamos hablando De una torre De 62 metros ¿Cuánto se estaría Estrenando precisamente Esta línea? ¿Hasta cuándo tendría El funcionamiento? ¿Y cuántas estaciones Tendríamos hasta fin de año Gerente? Bueno efectivamente Estamos hablando De la línea morada Esta es parte De la línea morada Estimamos nosotros Que esta línea Va a entrar en funcionamiento Más o menos En el mes de septiembre Octubre De este año Esta línea Tiene dos secciones Una que nos conecta Hasta la zona De la avenida 6 de marzo Y baja Desde el Faro Murillo Hasta el centro De la ciudad de La Paz Justamente al lado Del edificio de Correos Es parte Esta torre Está ubicada En la zona del Niño Coyo Una zona bastante complicada Para su proceso De construcción Y es por eso Que se ha requerido Que tengamos Justamente una torre De estas dimensiones ¿Y es línea Para entrar en funcionamiento Hasta fin de año? Bueno efectivamente Estamos nosotros Ya celebrando Los cuatro años De mi teleférico Celebramos con obras Esta torre Es parte de las obras Que queremos entregar En los próximos días También el presidente Evo Morales Hará entrega Del centro de mantenimiento Un lugar especial Para que nosotros Los bolivianos Podamos hacer La ejecución De estos procesos De mantenimiento Que aseguran 100% de seguridad Muy bien Muy bien Ahí está Son las explicaciones Del gerente De mi teleférico Hasta fin de año Diez líneas Estarían entrando En funcionamiento Faltaría la línea Dorada Y la línea plateada Pero hoy En lo que se trabaja Es en la construcción De las torres Y en este caso La torre más alta Incluso del mundo Se dice En torno a Las líneas de teleférico Serían de 62 metros Y otra de las líneas Que también tienen Muy buena altura Es la cuarta torre De la línea roja Que llega a más de 40 metros Este es el panorama Se sigue trabajando Y enseguida César Doveiler Va a subir Precisamente Estos 62 metros Y también ver El panorama Que se tiene De la ciudad Maravilla Yo te digo John Realmente es impresionante La altura Panorama Que se va a tener Cuando ya esté Totalmente colocada La línea morada Junto a las cabinas Va a ser impresionante Te agradezco Por este contacto A ti Y a nuestro invitado A Don César Doveiler El gerente de mi teleférico Bueno, miren ustedes Lo que tengo en mis manos Es un foquito florecente Así lo conocen todos ustedes Muchos que lo utilizan en caso Para el tema del ahorro Pero usted sabía Que este foquito Puede depender De 5 a 20 miligramos De mercurio Mientras esté así No pasa nada Pero cuando se rompe Ahí viene el problema Y lo vamos a explicar Con nuestros especialistas Vamos a darle la bienvenida Antonio Mendoza Director ejecutivo De Que nos visita De Energía Junto a Hernán Zavala También es el director De negocios Y Betsy Choque Que es la administradora De Kiosco Verde De la campaña Reciclatón Luz y Mercurio Que es el del 19 de abril Hasta el 19 de junio ¿No? Esto va para todos Industriales Para las fábricas En fin Hablamos un poquito Acerca de esta campaña Y la importancia Del cuidado Que tengamos Nosotros al utilizar Estos focos Y el peligro Que genera los mismos ¿No? Antonio ¿Cómo está bienvenido? Muchos en casa Optamos por comprar Justamente estos focos Para ahorrar en la luz Y no sabemos El peligro A lo que nos exponemos Sí Porque justamente En realidad El foco Así como lo ven Tiene beneficios Ahora Hace menos costo En el uso de energía Pero Al ser quebrados O muchos Cuando este ya Se ha quemado O ya ha acabado Su vida útil Lo desechamos Como un residuo sólido ¿Y qué hacemos? Lo botamos al canastón Lo llevamos al servicio De aseo urbano Se lo deposita Y en el transcurso Esto se puede llevar A quebrar Este es considerado Un residuo especial Peligroso Por contener El mercurio Que es altamente Tóxico Para la salud De cualquier persona Ya que daña El sistema inmunológico Y es permanente No se biodegrada Es un metal Que no se puede Gestionar Muy bien Perdón Antonio A tiempo de darle la bienvenida Yo he escuchado Varios casos En este último tiempo De varios de estos focos Que han explotado En las casas El momento de explotar No solamente Han dañado Y justo es el momento En el que están cambiando El foco No solamente Han cortado La piel De la gente Sino que además Aspirar ese momento El mercurio Puede causar desastres Estoy en lo correcto Exacto Muchas gracias Por la invitación Justamente Sí O sea El tema es Que el mercurio Está contenido Dentro del foco Entonces muchas veces Cuando se rompe En la casa Hay que tomar Bastantes precauciones Para no inhalar Ese vapor De mercurio Que se libera Y bueno Luego hay que tener Precauciones también Para recoger Los pedazos del foco Por ejemplo Vamos por partes La primera precaución Cuando explota ¿Qué es lo que uno Tiene que hacer inmediatamente? Ventilar el ambiente ¿No? Evitar inhalar El vapor de mercurio Que acaba de despedirse Bueno Salir probablemente Unas 4 o 5 horas De ese ambiente Leía entre algunas recomendaciones ¿No? Sobre todo esto Puede surtir más efecto De los niños Y mujeres embarazadas Correcto Bueno La característica En las mujeres embarazadas Incluso puede ser La pérdida del feto ¿No? Fíjense Y bueno El mercurio tiene esa característica De que nosotros No lo podemos eliminar De nuestro cuerpo ¿No? Una vez que ha entrado Hasta el día de hoy No podemos No tenemos una manera efectiva En la que podamos retirar Este elemento De nuestro organismo Y de la misma manera Tenemos una determinada cuota Una tolerancia al mercurio ¿No? Entonces si excedemos cuotas O nos exponemos Permanentemente A este tipo de riesgos Entonces Estamos propensos A enfermedades En el sistema nervioso En el sistema renal Etcétera ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Cuando se quema un foco Lo llevamos Como decía acá Betsy Lo ponemos a la basura No Porque ahí se puede romper Porque ponemos otros elementos más Se quiebra el foco El vidrio Lo tenemos ahí en la cocina Y el mercurio va saliendo Y esto puede surtir efecto En la familia ¿Dónde tengo que llevar? Un foco que se quema en casa Si es que no ha reventado Como decía Exacto Ese es el tema De la campaña Tenemos que sensibilizar eso Porque por más que uno piense Lo bota a la basura Yo no lo voy a ver El mercurio luego se filtra Y puede volver A la propia cadena alimenticia Entonces en esta campaña Lo que estamos haciendo Primeramente apuntando A industrias y empresas Es de que puedan gestionar De forma adecuada Es decir De que lo lleven A un operador Que se llama Que es el que va A triturar A sacar el veneno Digámoslo así Del foquito Para que ya pueda Luego el vidrio Ya no esté contaminado Te voy a decir Cuando explota un foco Por ejemplo ¿Cómo debemos recogerlo? Porque me imagino Que tiene que haber Una forma especial Para evitar que nosotros Nos contaminemos de aquello Sí, exacto O sea Ponerse guantes Para no tocar el polvo El polvo que está aquí adentro Que justamente igual Tiene mercurio Un barbijo tal vez Sí Para evitar que se Disperse más No usar aspiradora Por ejemplo Solo con un trapito Y con los guantes Esto viene En diferentes potencias ¿Verdad? Aquí estamos viendo Dos tipos De foquitos En cuanto a este ¿Es más peligroso este? Si estamos hablando De que bien Todos son peligrosos Pero en cantidad Correcto Estos tienen mayor cantidad O el tamaño Ambos Ambos se hacen Uso de la misma tecnología ¿No? Y bueno En este caso Como señalaba Antonio El operador autorizado A ver Le colabora Un poquito más arriba Gracias Muy amable Bueno El operador autorizado Somos nosotros Precisamente Como una iniciativa Boliviana También Que hemos desarrollado Esa máquina Que ustedes estaban Viendo ahí En la animación En la que Hacemos dos procesos De trituración Y posteriormente Condensamos El mercurio Para confinarlo De manera segura Entonces Es una máquina Hecha con insumos Bolivianos Y con profesionales Bolivianos También ¿A qué órganos Específicamente Llega a afectar El mercurio? El sistema nervioso Nos decían El sistema inmunológico También ¿Hay algunos síntomas Que nosotros Podamos sentir Al momento de inhalar Justamente este mercurio Que nos podamos dar cuenta? Lamentablemente La manifestación Del mercurio No es inmediato Es a largo plazo Se va manifestando En fallas Del sistema inmunológico No se lo puede detectar Inmediato Salvo que una persona Vaya a hacerse Un análisis sanguíneo Identificando Cuáles son Los contaminantes Que tiene en el cuerpo Pero sabemos Que todo ciudadano No lo va a realizar Muchos Ni siquiera vamos Al médico Solo cuando es Emergencia Ahora Ahora yo estoy Permanentemente Manipulando Mientras no se rompa No pasa nada ¿Sí? No surte Ningún efecto No hay Esa expansión De ese mercurio La cosa es cuando se rompe ¿No? Y muchas empresas Instituciones Bueno manejan bastante Para el tema de ahorro Esta clase de focos Fluorescentes O estos por ejemplo En el modelo Los llamaditos Claro foquitos ahorradores Y bueno pues hay un cambio Permanente Debido al desgaste Justamente De estos focos ¿Dónde tienen que llevar? ¿De qué se trata esta campaña? A ver Háblenos un poquito Aquí nos vamos a organizar En el canal Los focos Señora Heidi La encargada De reciclar toda la basura ¿Dónde tenemos que llevar? Atención Primero lo que cualquier persona Necesita es acopiarlo En un lugar seguro A un costado Que no tenga Cercanía a las personas Porque dentro de ese acopio Puede incluso quebrarse ¿No? Por algún accidente Luego llamarnos Para que el operador En este caso de Energía O Kiosco Verde Que somos dos instituciones Que estamos apoyando La campaña Para hacer la recolección De estos residuos El número que estamos contando Es número de celular O Whatsapp Al 725 925 25 Y el otro número Sería el 789 299 88 Muy bien Entonces hacemos la coordinación Con la empresa La institución El canal Si es que nos llaman El residuo domiciliario Hacemos la coordinación Para hacer el recojo Porque también Se cuenta con La logística Del transporte De forma segura De estos residuos Eso le iba a ir Bueno Pueden recoger De domicilios también ¿No? De los domicilios Sí No siempre de la fábrica De las instituciones Sí, claro Mucho cuidado Con estos foquitos ahorradores De verdad que son peligrosos Y como alguien dice Lo barato cuesta caro En muchos casos Bueno Antonio Hernán Gracias por estar con nosotros La gente de Energía Y también a Betsy Gracias de Kiosco Verde Nosotros vamos a desayunar Por favor Y a tomar muchos recados Ya me hicieron dar miedo Con esto de los coquitos Muchísimas gracias Ya nosotros nos vamos Inmediatamente hasta la cocina Porque se viene el desayuno Minutos Pues señoras y señores Es viernes El cuerpo lo sabe Y este es el desayuno Entonces Cinco minutos No sé que no te gusta Que no te gusta que digas Porque tu cocina está humeando Ya No sé ¿Qué ha pasado? No sé No, está bien Papito Es cocina Porque tiene que haber humo Tiene que Tiene que Oler a comida Obvio Muy bien ¿Qué vamos a preparar querido gatito? Vamos a hacer un revueltito a la española Vale ¿Cómo te vas a hacer? Enventa y la pata Venga Cualquier pan sirve Acción Cinco, cuatro, tres, dos, uno Carre Vamos Por favor Adelante Lo primero que vamos a hacer Es Tú me vas a ayudar a hacer revueltos ¿Ya? No, toma más Unos tomatitos Tomatitos Ahí le vas a dar así Una Una revuelta Una revolcadita para los tomates Sí, sí, sí Luego de eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar Unas tostaditas de Unas tostaditas de pan ¿Ya? De pan perfecto Aquí tenemos Es una tequila de ajo Sí, 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 sí Es una tequila de ajo Pero vamos a rebozar el sabor con Un poquito de pimienta Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para servir ¿No? Este desayuno es para aquella gente Que le encantan los desayunos sustanciosos Aquellos que El desayuno de repente lo tienen Como elemento principal de la comida ¿No? Como a Edison le gusta A decir de esa manera A ver si Escarito nos pone musiquita Por favor Eso es lo que le gusta ¿No? A estos le gustan un poquito más saludables ¿No? Pues echa de todo Le meto todo No me quejo Le hay que comer de todo Cuando no eres escogedor No, no, no Lo que pasa es que cuando eres escogedor Cuando eres escogedor Sufres después ¿Qué preferiría aprender a meterle de todo? No, pero ¿qué es lo que más te gusta? Los saludables o con grasitas Y cómo te gustan otros Le meto A ti no le gusta con grasitas Eso Está rico Y le vamos a poner un poquito encima también A nuestros De vez en cuando hay que pecar Dos grasitos Pecadores Bueno chicos quiero hacer una pequeña pausa Quiero entregarle la bolera oficial del equipo de Bolivisión A nuestro auspiciador que es Gatito Chef Este domingo debutamos señores Y hay que entregarle la bolerita a nuestro DT Ahí está Aquí está el hoguito de Bolivisión Vamos a llegar al Champions Vamos a llegar al Champions El 18 gatito Esperamos hacer una buena participación Muy bien Gatito Sí, sí, sí Bolero oficial Yo voy rompiendo los huevitos Espero verte con esto en la parrilla Ahí vas a ver Que nos pongan el número 18 Te vemos en el escudito de Bolivisión ¿De qué juega? Yo, director técnico Director técnico De la directiva Ah, pues lo tengo que enseñar a estos muchachos Es el Ah, ahí está Es el César Salinas del equipo O sea, el dirigente, ¿no? Muy bien El dirigente Muy bien Estoy invirtiando en ustedes No tienen que sacar un título, ¿no? Decirle que alguien ponga, ¿no? Para pagar el arbitral Ya hizo un Una donación Un monto Abusivo O sea, el gato chile saca Excelente ¿Qué vamos a hacer, señoras, señores? Un minuto me deben, por si acaso Ya Zaz Volvemos los bandos Me falta uno Y me comienza a revolver Uno más falta, vale Todos los domingos está comprometido a hacer la parrilla Después del partido Ah Mira Oye, le mandamos un saludo de cumpleaños a Patito Está de cumpleaños Nuestro camarón Se va para el otro lado Edison, cuando vuelvas ya no va a ver nada Seguro Un saludo para nuestros amigos Me escribieron de la provincia Hernando Cires en Montiagudo Allá en Chiquisaca Un abrazo Nos siguen cada mañana Así que le mandamos un abrazo A la cabecera del Chaco Muy bien Seguimos preparando También un saludo a la gente de Villazón En Villazón nos ven Y no sabes pues el cariño Que yo tuve la oportunidad De ir a Villazón Realmente qué bonito El cariño que tienen con todos los programas Gracias a Villazón Y a Daniela, Laura, Jové Y a Zoe, Jové, Salvatierra Un abrazo para ellos Igual pásenla muy bien Que tengan un lindo día Espero que preparen este desayuno Así como lo estamos haciendo nosotros ¿Le vamos a poner qué? Aquí le vamos a poner un chorizo español Oye, se está pegando No, que se está pegando Hay que mover, hay que mover Energía, energía En Madrid Fuerza En Madrid hay un lugar en Gran Vía Que es el centro de Madrid Que sirven todas este tipo de comida tradicional española Es lleno Es lleno de turistas Súper delicioso, Gandito Súper bien, te hace recuerdo a tus viajes A mis viajes A tus viajes Golosos Ay, ay, ay Muy bien Ahora Ya está Espera, espera, espera Le voy a amarrar su mandilito No, no, no Es para salvar Nomás el paso A mí me está solticando Hasta que me debían unos segunditos Pero no importa, ¿ya? Guarda, guarda, guarda ¿Cuál guarda? Aquí estamos Muy bien Más adelante, señoras y señores ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cocina del día? Hoy vamos a tener Un viernes por videro Un matambre en salsa de cerveza Vas a ver que está súper delicioso Y bueno, me debían unos segunditos Me prensas, por favor Excelente Vamos a poner nuestros revueltitos a la española Con... Aceitunitas Aceitunitas Qué rico se ve esto Es que nos olvidamos poner sal Pero ahorita mismo le vamos a poner Pero vamos a acompañar esto con algo delicioso Algo saludable Richi No, pero va a ser No, pero va a ser Un veganito encima de todo esto Y ya tenemos unos revueltitos a la española Con un súper desayuno Yo lo entrego oficial A nuestros compañeros Venga, 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 venga Necesita el costadito para Cheque, venga, dele fiel aquí a nuestro desayuno Es para ustedes, naturalmente Chicos, piquen por favor, adelante Una picanita Permítame que yo se los muevo un poquito el platito Ahí está Tenía que musicalizar el desayuno Aquí no... Ay, perdón, perdón No, no, no te preocupes Muy bien, pues para ustedes Vamos a decir A ver, gato, gato Vamos a decir Este fue nuestro desayuno en... Y él va a decir Cinco minutos Bueno, listo nuestro desayuno en... Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Que la comida del gatito hoy Eso Oye, gracias chicos Ya se ve la otra tandita de Malacumal acá en el día En minutos más de Malacumal en vivo Sí, gracias gato, gracias chicos Chicos, al ataque por favor, adelante Sírvanse este desayuno Queridos amigos Son las siete... Son las siete con treinta y siete minutos Tenemos más acá en su revista al día ¿Le gusta jugar bingo? ¿Qué le parece si juega por una buena causa? ¿Por qué le digo esto? Porque se viene una actividad muy importante En beneficio de los más necesitados Pero para que nos dé más por menores Se encuentra con nosotros la señora Ana María Rocha De la asociación Avia ¿Cómo está? Muy buenos días, mi señora Buenos días Edison Un gusto estar aquí Gracias por recibirme Gracias por permitirnos promocionar Un bingo familiar y solidario Que está organizado por Avia y La Castela La Castela se ha solidarizado con nosotros En ofrecernos el local Avia es una organización sin fines de lucro Creada hace treinta y dos años Y tenemos treinta y dos años de actividades solidarias Esto fue fundado por unas señoras americanas e inglesas Y nosotros hemos continuado esta labor En el momento somos aproximadamente sesenta señoras Dedicadas a todas estas actividades En beneficio de los más necesitados Y este bingo se viene con toda intensidad Para este próximo domingo veintidós de abril En La Castela, Cota Cota La Castela queda en la avenida Muñoz Reyes Esquina calle veintiséis A Y el bingo será de tres de la tarde Hasta las ocho de la noche Hay muchas personas que les gusta jugar bingo Y obviamente lo van a hacer con más gusto Si es para ayudar a las personas más necesitadas ¿Cómo podemos ser partícipes de esta actividad? Pues las entradas se pueden comprar directamente allá No hay necesidad de reserva Estar a partir de las tres hasta las ocho de la noche Tenemos excelentes premios Unos canastones increíbles Tenemos vales de diferentes restaurantes Que gracias a Dios había Tiene muchos amigos que se solidarizan con nosotros Y nos dan su colaboración Vales de restaurantes Hasta tenemos limpiezas dentarias Electrodomésticos En fin, muchísimas sorpresas Y lindos premios Así que vayan con su familia Vayan con los amigos Los esperamos Ayúdenos a ayudar Perfecto Entonces ya saben La invitación está hecha Para que vayan ustedes este domingo 22 de abril Y lo hagan por una buena causa Se diviertan Y ustedes saben que están ayudando A los más necesitados Agradecemos a la señora Ana María Rocha Por visitar nuestros estudios Muchísimas gracias Gracias Nosotros continuamos con más Aquí en El Día Hasta donde puede llegar La inconsciencia De una progenitora Y digo progenitora Porque usted recordará el caso De un pequeño de tan solo 7 años Al que su madre le agredió Le dio con un pano en la cabeza Imagínese Supuestamente porque no acabó Los deberes Nosotros queremos conocer Y ahondar más sobre la situación Porque sabemos que se ha llevado adelante La audiencia de medidas cautelares De esta mujer Quien ha sido detenida preventivamente Pero que pasa con el niño Cuál es su situación Agradezco mucho Eugenia Colque Directora de la Niñez Género y Atención Social Del Gobierno Autónomo Municipal Del Alto Que está llevando adelante Este caso Como está Eugenia Bienvenida Muy buenos días Y gracias por la comentar ¿Cuál es la situación actual del niño? Que es lo que nos está preocupando a todos Después de lo que ha significado El día martes El día miércoles Ya ha sido la intervención médica De parte del personal Del hospital del niño Y entendemos que a la fecha Está en su proceso de recuperación También considerando La evaluación Del médico forense de vivir Que habría dado En un primer momento Cinco días de impedimento En función de la valoración Que le ha realizado Sin embargo Nosotros como municipio También vamos a solicitar Mediante la fiscalía Lo que viene a ser Una nueva valoración Del médico Del forense En tu caso Ahora Ustedes han conversado Con el papá Del niño Sí Hemos conversado ¿Qué dice él? El día martes En la noche Lo hemos encontrado Ya en el hospital Del norte Poco antes De que aprendan A la mamá A la progenitora En todo caso Y el señor Nos comenta Que al momento De la agresión No estaba presente Porque él estaba trabajando Sin embargo Sorprendido También en el sentido De que Un palo de escoba Pudiera haber lesionado Tanto a su hijo Sin embargo La preocupación Que él manifestaba Era a raíz De la bebé Que tiene Seis meses Y él decía Y es que mi bebé Está sola Yo le decía Ya está rescatada Queremos Comunicar también Que las tres niñas Están en nuestro albergue 24 horas Y nosotros estamos También pendientes De su estado De salud Pero lo más importante Que están protegidas Y están atendidas Entre tanto El pequeño Se va recuperando Ustedes han podido Identificar No sé de pronto En los estudios Porque de hecho Tendría que tener Aquella documentación Si es que el niño Con anterioridad Tiene otro tipo De lesiones Fracturas Hematomas Nosotros lo que hacemos Como defensoría Es hacer dos estudios La parte de psicología Del albergue 24 horas Se ha encargado El día Martes Cuando hemos tomado Nosotros El caso Entonces Él ha sido La que ha hecho La primera Incluso Entrevista Con el niño Antes de que Luego lo pasaran A otra sala Él ha alcanzado A hablar Y nos ha ratificado Lo mismo Que la mamá Le hubiera golpeado Y cuando Él ha visto A la mamá Porque estaba En ese momento También ha sentido Lo que decimos Nosotros El síndrome De niño Maltratado O sea Se ha asustado Un poco Y Eso es una parte Sin embargo El equipo De trabajo Social También hace El estudio Correspondiente De la situación En la que Ellos están Entiendo yo Es una familia De escasos recursos El papá Es lo que me manifestaba También Que no Al parecer No son de aquí De hecho Son del interior Ya Del interior Muy bien Ahora de aquí en adelante Que es lo que Ustedes están solicitando Que es lo que se va a hacer Cuál va a ser El procedimiento Considerando Evidentemente Las investigaciones Continúan Pero Es una Es un Es un Es un momento Bien duro Para la sociedad Porque los casos De infanticidio De violencia De los niños Se han disparado Sí Pero también Tendríamos que analizar Desde el sentido De Quién ha sido Quien nos ha hecho Conocer de este caso A nosotros Como Defensoría Ha sido La trabajadora social Del hospital del norte Pero Quien le ha hecho Conocer a la del hospital En el norte La trabajadora social Del hospital Los Andes Pero lo más importante Quien ha denunciado Este caso La profesora Y la directora De la unidad educativa Del distrito Sí Entonces Estaríamos empezando A difundir Lo que viene a ser Las situaciones De maltrato y violencia Que no tienen que quedarse En lo que es El anonimato Sino muy por el contrario Todos deberíamos De constituirnos En defensores De los derechos De las niñas y niños Si acaso Uno de estos derechos De llegar a vulnerarse Si hubiera sido Otra la figura El niño de pronto A estas alturas Y sin intervención nuestra Tendría otro Otro final ¿Por qué? Y lo hubieran mantenido Como decían Un accidente Si no se hubiera hecho La valoración Si no se hubiera hecho Todo lo que ha significado La atención Quizás Quizás El tema De difundir El tema De entender Que la violencia Es un problema social Hace que nosotros También Aprendamos Lo que significa Denunciar Lo que hay veces Y no nos quedemos Ajenas a una situación Muy bien Sé que ustedes Han instalado En el distrito 4 Hay una cámara GESEL Nos puede explicar Por favor Licenciada Así es De hecho El día Esta semana Ha sido Llena de De varias cosas Positivas Y negativas Positivo De terminar Del niño Que está vivo ¿Ya? Pero también positivo Le comento Que el lunes Felizmente Hemos inaugurado Lo que viene a ser La cámara GESEL En el distrito Número 4 Que ha contado Con la participación También en nuestra Subalcaldesa Nuestra primera autoridad Del estado Como municipio Perdón La licenciada Soledad Chapetón Lo más importante De este ambiente Queremos señalar Que es un ambiente Acondicionado Para todo lo que Vienen a ser Las entrevistas A las víctimas Y a los testigos Es un ambiente Dividido en dos partes Separado por lo que Viene a ser El tema de la privacidad En un lado Va a estar una parte En el otro Va a estar la otra parte Lo interesante De esto Es las cámaras Que tiene Que son las más Las más pequeñas En tecnología Pero en almacenaje Tiene todo lo que Viene a ser La tecnología Acorde Tiene un moderno Aislamiento acústico Que permite también El desarrollo Del trabajo De personal Que va a estar Dentro de esta Cámara GESEL Las cuatro cámaras De video Pinja Son las más pequeñas Del mercado De hecho Y un audio ambiente Que permite La evaluación De los casos Y también Que este espacio Tiene con cuatro Puertas Lo que permite Que el día Que se realice No se vaya De encontrar Ni en pasillo La parte Que hubiera sido La víctima Y aquella Que hubiera cometido El delito Porque eso También se constituye En un factor Que puede influir A la mente De dar la entrevista Y la interpretación Respectiva Y lo otro También Todo esto Va a permitirnos A nosotros Descongestionar Los casos Acumulados Y evitar Lo más importante La revictimización ¿Por qué le hablaba De esto? Porque así como En el caso Del pequeñito De siete años Que fue golpeado Con su madre Me imagino Que en algunos otros Este espacio Va a servir mucho Para que ustedes Puedan ahondar más Dentro de los hechos Que se vayan a presentar Esperemos que no Pero lastimosamente Continúan Sobre violencia Intrafamiliar Y demás Le agradezco mucho Licenciada Por estar junto a nosotros Directora de la Niñez Género y Atención Social Que le vaya muy bien Muchas gracias a ustedes Y vamos a continuar Con tareas de prevención También Perfecto Del gobierno autónomo Municipal del Alto Ha estado junto a nosotros La licenciada Con el que tenemos más A ganar al día Siga con nosotros No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son plagos amargos De tu soledad Quiero que esta noche Te quede escumido Llenos de pasión De cada noche Vale Ámame Dame tu locura Bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo Siga Que soy tuyo Corazón Llenos de pasión Llenos de pasión Llenos de pasión Llenos de pasión Que soy tuyo Corazón Llenos de pasión No me tengas miedo No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo Siga Que soy tuyo Corazón Nueva Buena Cumbia Cumbia Sin amar Dependo de ti Soy adicto A tus besos Durmiendo en tus brazos Me quiero Cumbia Quiero que esta noche Quiero que esta noche Deja que eres conmigo Llenos de pasión Llenos de pasión Llenos de pasión Llenos de pasión Oh, 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 amame, dame tu locura, bésame, no me digas miedo, muéreteme, entréjate, deja que tu cuerpo cierta, que soy tuyo, corazón. Oh, 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 amame, dame tu locura, bésame, no me digas miedo, muéreteme, no me digas miedo, entréjate, deja que tu cuerpo cierta, que soy tuyo, corazón. ¡Buenada! ¡El Mundia! ¡Mucho cariño, maracubaleros! ¡Para vos! ¡Gracias, che! Esto va para los enamorados, para los que creen en el amor. ¡Mucho cariño, maracubalos, maestro! ¡Muida! ¡Y Gumbia! ¡Llego! ¡Y me cae! ¡Maraacubaleros, para vos! ¡Gracias! ¡Gumba! ¡Gracias! 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 Antes de ti no hay ti antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche Para vencer a la tormenta Con saber de mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus cariños Con el sol de mi camino Y me enseñaré el destino Más antiguas que al paro Que me guíes de la niebla Con tu sonrisa que me calienta Yo necesito tu calor Porque sin ti Bela Transparentemente bella En ti hablado, vente bella Luces o mal La suerte echa de la luna Bella Transparentemente bella Niña más de rubia Bella sigue siempre así Baila mi cumbia A la noche Y me gusta oír tus pasos De zapatos de taco Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Percibiendo por la casa No seas tan desesperada Como un arte tan rato Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Con tu sonrisa de cada día Yo necesito tu calor Porque sin ti Bela Transparentemente bella En ti hablado, vente bella Luces o mal La suerte echa de la luna Bella Y lanzar el telete bella Mi amante Yo te amo así Chequera Vala Cuba Chequera Vala Cuba 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 Eso es, señora Vala Cuba Totalmente en vivo Aquí en Palacuana Para que encuentren Este viernes Y de esta manera Empiecen el fin de semana Como tiene que ser Chequir Gracias Este fin de semana, ¿dónde van a estar? Estamos con eventos privados hoy y mañana estamos en el aeronáutico Hola, hola En el aeronáutico y mañana tenemos un matrimonio Estamos anunciando el 25 de mayo, cumplimos 14 años 14 años duros de Malacumbá, le invitamos a toda la gente, lo vamos a hacer en El Gurú Artistas invitados, mis hermanos de Peca 2, Carlitos de Misterio y Fercho A Fercho que vamos a estar compartiendo escenario el 25, los esperamos a reventar y a votar Como dice la casa por la ventana en los 14 años de Malacumbá Y ahí vamos a estar presente, pero si ustedes piensan que esto es todo lo que tenemos de Malacumbá Están equivocados porque más adelante seguimos con el buen ritmo Claro que sí Con la buena cumbia, con la buena fiesta, señores y señores Ya saben, más adelante nosotros continuamos con más aquí en Al Día Unidad móvil número 12, estamos ya junto a Graciela Reque porque la policía está preparando una interesante actividad física que nos incumbe a todos ¿Por qué nos incumbe a todos? Graciela, tienes la respuesta Así es Héctor, justamente una campaña bastante importante para toda la población paseña Dile sí a la vida Justamente todas las personas que se acerquen hasta la Plaza Villarroela a realizar alguna actividad física Ahora contarán con distintas opciones Y todo gracias a la policía boliviana Mayor Patsy, muy buenos días Sabemos desde que desde esta fecha Todas las personas que vayan a realizar alguna actividad física en este lugar Podrán servirse de mate, agüita Incluso podrán recibir algún tipo de masajes Así es, muy buenos días La policía boliviana y Bolivisión estamos en campaña Dile sí a la vida Como bien decías, los viernes vamos a tener la presencia de nuestra banda de música de la policía boliviana Para animar a todas aquellas personas que se den cita De 7 a 8 y media de la mañana y en la noche de 7 de la noche a 8 y media de la noche Vamos a tener una caseta donde vamos a distribuir agua y matecitos A todas aquellas personas que vengan a hacer ejercicios Y bueno, instamos a toda la población a que se haga presente acá en la Plaza Villazuel A hacer ejercicios, a trotar, a dar vueltas Hemos visto a las personas de la tercera edad incluso con sus pesitos, con sus familias Y todas las personas incluso que se acerquen justamente hasta ese punto a trotar ¿Podrán tener resguardo de una patrulla? Exactamente, va hasta la patrulla de minirad Dando la seguridad correspondiente Y al margen ofreciendo un vaso de agua o unos mates en distinto Lunes, martes, miércoles, de lunes a sábado Vamos a ofrecer un matecito de distintas variedades Perfecto, entonces Héctor, así como tú lo has escuchado Una campaña bastante importante Dile sí a la vida Para que de este modo toda la población pueda acceder a estos beneficios Gracias a la policía boliviana Muy bien Graciela, te queremos ver ahí trotando por favor junto a la policía Y con estas imágenes nosotros nos vamos a una breve pausa Y enseguida nada más estamos de regreso Porque todavía hay mucho para compartir con ustedes queridos amigos acá en Altía Presta atención a la siguiente nota porque se viene una campaña muy interesante Gracias a la Fundación Viva donde mediante el reciclatón Luz sin Mercurio desafía a las empresas e instituciones públicas y privadas A realizar una correcta gestión en los residuos de tubos fluorescentes A partir de la fecha y durante los próximos tres meses El kiosco verde estará a disposición de las empresas e instituciones públicas y privadas Que deseen unirse a la campaña Reciclatón Luz sin Mercurio Con el objetivo de reducir los daños ambientales que causan los residuos de los tubos fluorescentes Y focos ahorradores Ayuden de una manera responsable a disponer estos residuos Que son muy numerosos, que en muchos casos están acumulados durante mucho tiempo Y que hoy por fin tienen una manera responsable y adecuada de ser dispuestos De igual manera van a poder gestionar sus residuos con nosotros, con energía Como operadores responsables cumpliendo de esta forma la normativa Esta campaña apoyada por la Fundación Viva ayudará a generar conciencia a la población Pues al no desechar de forma adecuada este tipo de focos Se podría generar un serio daño a la salud Estos focos fluorescentes, los ahorradores, tienen mercurio Ese mercurio cuando el foco se rompe, cuando se rompe esa cubierta de cristal Se mezcla con el medio ambiente Muchas veces en la basura común viene a producir reacciones con las sustancias orgánicas Que generan mayor contaminación Todas aquellas empresas que decidan formar parte de esta campaña tan importante Denominada Reciclatón Luz y Mercurio Se beneficiarán de capacitaciones y de una certificación Que acredite la responsabilidad que tiene la institución con el cuidado del medio ambiente Misión Búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Vamos a parar esta imagen en pantalla Se trata de Juan José Calizaya Limachi Quien se extravió el pasado 6 de abril Estamos con los padres de Juan José Para que nos cuenten en inmediaciones de que lugar se extravió Juan José Buenos días Buenos días Agradecerle por el espacio Juan José se perdió en la zona del Alto En la Colegio Manivial Y hace dos semanas Y no tengo noticias de él Y estoy muy preocupada Y no Que no llegue a casa y no sé nada de él Por favor las personas que lo tengan Pedirlos No, todos los pueblos en sí lo han visto en algún lado Un lugar, situación Por favor, dar noticias Bien, bien señora Aquí también está el papá También había una preocupación Por el entrevio de Juan José Sí Ya se reunió con los amigos Se dieron cuenta de las instancias respectivas Sí, yo quisiera decirle A Juan Que reflexione Si estás por ahí con sus cuatros Solo queremos saber cómo estás ¿Estás bien? ¿Estás mal? Nada Todo tiene solución Juan Yo sé Y todos sus amigos que están por ahí Que conocen a él Por favor, ayúdeme a ubicar Todos tienen solución Juanjo Si está mal Alguien sabe de su paradero Por favor Yo quisiera que nos avisen Al número que está en pie De la foto Por favor Les ruego mucho Bien, ahí está el teléfono 697-41-182 Es el teléfono que está a disposición Le pedimos por favor Información Responsable Respetando a las familias Que están angustiadas Buscando a sus familiares Nuestro sector desaparecido También tiene a otras personas Que se encuentran extraviadas Vamos a ver justamente La imagen En este momento De Saúl Andrés Guarina De 15 años de edad Por favor Si alguien tiene el dato De Saúl Andrés Comuníquese con el teléfono 705-30266 Reitero 705-3266 Saúl Andrés Guarina 15 años Persona desaparecida Seguimos con nuestro sector De personas desaparecidas Delia Mocuchapi Sirpa De 16 años Viste falda Sur Chompazul Referencias En los 28-53-20 O al PAC Número 120 También Mariana Guadalupe Mamani Gutiérrez De 21 años Se desconoce El tipo de vestimenta Pero cualquier dato De María Guadalupe Al teléfono 228-53-20 O al PAC 120 Nuestro sector De personas Desaparecidas Con La persona Desaparecida En La Paz Estamos hablando De Fermín Mamani Mamani De 86 años No hay datos De la vestimenta Cualquier dato Sobre Don Fermín Al 228-53-20 O al PAC 120 Personas desaparecidas En el día ¿Le ha pasado a usted Que alguna vez Que está caminando Por las calles En la hora de colegio De pronto a la salida Está viendo a la hermana Al hermanito Al más chiquitito Ahí Los cuatro Yéndose solitos A la clase Yéndose solitos Al colegio O a la casa ¿Le ha pasado? ¿Ha visto eso? Les cuento que El gobierno autónomo Municipal De La Paz Ha lanzado Una interesante aplicación Que está tratando De prevenir Y llamar la atención A los padres Que dejan solos A los niños Rosemary Carapi Está junto a nosotros Secretaria Municipal De Desarrollo Social Y también Hernán Condori Técnico en Sistemas Creador de esta aplicación De la que enseguida Le vamos a contar Rosemary ¿Cómo está? Bienvenida Gracias a todos Los amigos de Al Día Y justamente Estamos en esta oportunidad Como alcaldía Ya con una aplicación Un videojuego Que está diseñado Para los androids Donde Nos vamos a remontar Los cuarentones A la época De los ochenta Cuando había este jueguito Del sapito Que tenía que pasar Ahora tenemos A Valeria Que es nuestra Protagonista principal Que se ve expuesta A diferentes riesgos Ya sea Comprar el pan Ya sea Cuando va al parque Ya sea Cuando va al colegio O ya siempre Sea dentro de la casa ¿No? Entonces este videojuego Nos va a ayudar A los papás A estar un rato Con el juego Distraernos Pero a la vez Vamos a sensibilizar Y vamos a darnos cuenta Que riesgos tenemos Rosemary Es cierto Lo que yo acabo de decir Que hay niños Que están ahí Cuatro, cinco, seis Hermanitos agarrados De la mano Los dejan solitos Y sabrá Dios Lo que les puede pasar Mil cosas les puede pasar Y no solo cuando salen Del colegio Cuando van al pan A comprar el pan Hay riesgo Y hay peligro Inclusive Cuando yo mamá Me voy a una fiesta Y dejo con la vecina O con alguien Simplemente Puede ser el primo El tío Que tal vez Tiene algún problema Psiquiátrico Puede también Agredir al menor Entonces tenemos Tenemos que tener Las alertas necesarias Tenemos que cuidar A nuestros niños Niñas y adolescentes Para que se minimicen Los riesgos Para que sean vulnerados Sus derechos Tenemos en este momento En imágenes El videojuego Que ya está comenzando A presentarse A través de las diferentes Plataformas Para que lo pueda descargar Ayuda Valeria Nos decías Que se llama el juego Sí Ustedes recordarán Queridos amigos La pasada semana Hemos hecho el lanzamiento Del cortometraje Valeria Es uno de los 156 casos Que hemos tenido En la gestión 2017 Y muestra El tipo de agresión Que es violación Que pasa esta niña Y una secuencia de cosas Esto hemos trasladado Justamente al videojuego Ahí lo ven en pantallas Vamos a identificar A las personas Que nos pueden ayudar En este caso La Cebre El Pumacatari Ahí está Un ratito Hernández Va a explicar Pero tenemos Cuatro tiempos Cuatro etapas Que hay que ir cruzando Y esto ¿Qué va a hacer? Va a hacer Que el papá La mamá Las personas mayores Un poco identifiquen Cuáles son los riesgos Que corren Los niños y niñas Adolescentes En las diferentes Rutinas diarias Que ellos tienen Y adicionalmente Nos va a también Permitir Con los más pequeños Si van a descargar El juego Identificar Los riesgos Que hay Entonces eso es importante Licenciado Condori Por favor explíquenos un poco Tiene usted la aplicación en mano Exactamente Buenos días Buenos días Yo tengo aquí la aplicación Que es Ayuda Valeria Que está disponible En Google Play Como con el nombre Ayuda Valeria Yo lo tengo acá Descargado Tenemos Esa Esa sí Nuestra aplicación Lo puedo ver Exacto Entonces tenemos Esto está remontado A los años 80 Esa lógica Del Zapito Frogger Que saltaba Que saltaba Los troncos Los ríos Entonces es La misma idea Acá tenemos En la parte baja Tenemos los minibuses Que tenemos que esquivarlos Para no nos atropellar Más arriba Está Lo que es Acá arriba Entonces aquí Aquí tenemos las cebras Y Pumacataris Que nos ayudan a llegar A nuestros cuatro objetivos ¿Cuáles son? Uno es el Comprar pan El pan Está como Como pancito Que vamos a comprar Pan A las tiendas Luego tenemos un parque Que los niños también Vamos al parque Aquí está el parque Exactamente Ahí está Este que es el colegio El colegio Y el entorno familiar La mamá La mamá Entonces tenemos que llegar A esas cuatro casillas Tenemos ahí un corazóncito Ese corazóncito Nos da puntos extras Esos puntos extras Nos da Ok Aquí la ven a Valeria Acá está Valeria Exacto Valeria cruza Cruza Tiene que subirse Muy bien Ahí ya Tiene que subirse A Pumacataris Muy bien Ahí tiene la aplicación Saltando Saltando ¿Cuál es el nombre De la aplicación? Ayuda Valeria Ayuda Valeria Así la pueden encontrar En las diferentes plataformas Para poderlo descargar Y compartir En familia Rosemary Por favor Yo quisiera pedirle Que pueda dar un mensaje A la población Que es bien importante Porque nosotros no queremos Que existan más niños solos No queremos más maltrato infantil Queremos que todo eso Se puede evitar Por los recientes casos Que hemos nosotros visto Y que nos han armado De sobremanera Rosemary Cuarenta y dos casos En la tipología de violación Tenemos en este año Ayer Ayer hemos tenido El cuidado de la sociedad Del cuidado Del cuidado de los niños Y niñas y adolescentes Y principalmente Y principalmente La familia En la pluralidad Que se entienda Como familia Tenemos que amar Cuidar Respetar Proteger A los niños Y niñas Y adolescentes Te invitamos Como gobierno municipal De La Paz A vivir una vida Libre de violencia Y de ahí ¿Por qué no ser felices? Sé que el dinero Es importante Pero no lo es todo Sé que el trabajo Es importante Pero no es lo absoluto Te llamo a la reflexión Simplemente Para que tu hijo Tu hija De la edad que tenga Sea feliz Y te recuerde Como la mejor mamá El mejor papá Así estés divorciado Por favor Te llamo con el corazón Para decirle Para decirte Que cuides A tu hijo A tu hija No lo dejes solo Escúchalo Valora sus logros Desde la tabla De multiplicación Y desde lo que no se equivoca En la B grande O en la B chica Este es el llamado Que te hago Como gobierno Autónomo municipal De La Paz Porque este es el mensaje Que da Luis Revillero Nada justifica La violencia Quiero agradecer A Rosemary A Carapi Secretaria Municipal de Desarrollo Social del gobierno Autónomo Municipal de La Paz Y a Hernán Condori Técnico en Sistemas Creador de esta aplicación Por habernos acompañado Esta mañana Les invitamos a ir con nosotros A Imás en Al Día Bueno miren lo que tenemos En las manos En este momento Quienes a ver En casa Y a muchas personas adultas Seguramente Han nacido Han crecido Se han preparado Se han instruido Gracias a Goyi El suplemento Que estuvo además Paseando por todos Los periódicos del país Algunos ya desaparecidos Inclusive Y estamos con sus grandes Protagonistas En esta mañana Con Don Jaime San Ginés ¿Cómo estás? Buen día Don Jaime Bienvenido Que gusto El creador de Goyi Está con nosotros Ahí está justamente Bienvenido Este era Mirá Si me pueden acompañar En la cámara Un ratito por favor El primer Goyi Creado en 1967 Este no es Ahí estamos Choy Eso no es Muy bien Ahí Y luego Sufrió una serie De transformaciones Y en el 67 En abril Tuvieron Otras imágenes Y bueno Goyi Fue creciendo También vamos a la Viverida Emerson Burgoa Que es el relacionista Público del periódico Cambio Porque ahora está en cambio Goyi también ¿No es cierto? Correcto Buenos días Richard Gracias por la invitación Y mirá Nosotros orgullosos De tener el suplemento Goyi Que cumple 51 años Y que ya hace 3 años Se está saliendo Con el periódico Cambio Muy bien Gracias Seguiremos hablando Emerson Porque es una actividad Muy linda Para todos los niños Tanta historia Don Jaime ¿No? Sí Por todos los periódicos Y nunca a usted Le ha faltado La imaginación Para crear historias Para educar a la gente ¿Y cuántos niños Ahora y adultos Habrán crecido Con sus historias? Sí Justamente porque Alguna vez Converso con alguien Con algún colega maestro Con su colega periodista Y entonces Sale la idea Pero hay veces También el tema Que se toca En Goyi Hay que Buscarlo Investigarlo un poco ¿No? Para que salga Y no tenga Fallas En fechas En En Realizaciones Posteriores ¿No? Bien A ver Emerson cuéntame Y bueno Como parte de las celebraciones Tenemos una línea de actividad Este fin de semana Sí Efectivamente Richard Mira El día Domingo Nosotros Conmemorando los 51 años Que está cumpliendo El suplemento Goyi Estamos Realizando la Goyi Maratón ¿No? Goyi Maratón Dirigida Exclusivamente a los niños De 5 a 11 años ¿No? Son tres categorías De 5 a 6 De 7 a 8 Y de 9 a 11 años ¿No? Como siempre Goyi apoyando a los niños Incentivando al estudio También queremos ingresar A Al tema deportivo ¿No es cierto? Te comento que es la décima versión Y pues el día domingo A las 8 de la mañana Va a arrancar esta maratón Para los niños Desde las oficinas Del periódico Cambio Que queda en La Potosí Y Ayacucho ¿No? Las inscripciones Las inscripciones Están totalmente abiertas Son totalmente gratuitas Y es en el mismo periódico Cambio Donde estamos realizando Las inscripciones ¿No? Tenemos gran acogida Ya tenemos bastantes Este Niños inscritos Es una actividad Que se puede realizar Con la familia Porque en las anteriores versiones Los papás están corriendo Detrás de los niños Es una actividad muy bonita Que seguramente Este Nos va Nos va a llenar Y justamente a don Jaime Que es el creador de hoy Pues es una forma de homenajearlo ¿No? Exactamente Hay que rendirle todos los homenajes Y que siempre sean en vida ¿No? Después nos sirve ¿No es cierto? Un gran reconocimiento Para ese trabajo don Jaime Gracias Y al margen de esto Ese día Vamos a obsequiar Estas poleras A las A los niños Que nos presenten Libra Son Poleras de acuerdo A los signos Zodiacales Muy bien Eso más Estamos Tenemos muchas sorpresas Muchas cosas Muchos premios Y Agradecer a las empresas Que nos están colaborando Que bueno Las instituciones Sobre todo Tenemos banda Tenemos Tránsito Fiesta completa Toda una fiesta Completísima Para todos Bien Ahora Yo le digo Don Jaime Si usted tiene un hijo En casa Y si usted ha crecido Válido alguna vez Cuando estaba sentado En un consultorio Cuando estaba en casa Cuando estaba en el transporte Uno de estos suplementos De Goyi Porque estuvo en todos Los periódicos Del país Pues Creo que está En la obligación Moral De participar Con sus hijos Nietos Y todos A participar Gracias Don Jaime Emerson Gracias Estamos listos Estamos en la actividad Vamos a darle El grito de Gersa Para que se acuerde Con eso terminamos A ver Dice tres veces Goyi 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 está aquí Goyi 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 está aquí Goyi 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 está aquí Gracias Felicitaciones Vamos a la cocina Gracias 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 Vamos a la cocina Y enseguida Más adelante De la cocina Vamos a hacer Un matambre Al rodicio En una salsa De cerveza Que no te puedes perder En nuestro viernes Parrillero Una cerveza Voy a tomar Una cerveza Quiero tomar Y así olvidarme Pues sí señores Bienvenidos a la parrilla Hoy he estrenado Mi colega del equipo De fútbol De Bolivisión Que yo sé que va a tener Un buen desempeño En el campeonato interno De medio de comunicación Bueno señoras y señores Hoy prepararemos Un matambre Al Un matambre A la cerveza A la cerveza Yo te voy a ayudar A acomodarte bien Eso muy bien Bueno pues señoras y señores Los ingredientes Que necesitamos Para hacer este Delicioso Matambre Solo necesario Por favor Vamos a continuación A dar lectura Matambre O vacío Además Orégano Salsa soya Tres dientes de ajo Comino bolido Cerveza Sal Pimienta negra Cebollas rellenas Locotos Grillados Chorizos Y morcillas Es lo que vamos a utilizar Además Solamente eso Eso es todo Muy bien Perfecto gatito Yo voy buscando Por acá mi mandil Perfecto Comenzamos Ya lo encontraré Por ahí ¿Qué vamos a hacer Esta para la marinada? Esta cerveza Que en este caso Es cerveza sin alcohol Por si acaso Que también podrían poner Otra cerveza No hay ningún problema Pero en este caso Pero que interesante Una cerveza sin alcohol Ahí le vamos a poner Un poco de comino Para nuestra deliciosa marinada Ya Le vamos a poner también Esto de acá Mira Así Luego de eso Una buena cucharada De orégano Ya Fácil Salsa soya Excelente Unos ajos Para aportar Con aromas Y si no quisieras Poner alguna hierba Más No hay ningún problema Lo que quiero enseñarte Aquí es la técnica Que vamos a utilizar Ya Esto movemos Ya tenemos una marinada Perfecto Pero también Les quiero hablar Acerca de la carne El matambre Es una carne Que no se caracteriza Por ser la más suave Del mundo Por lo tanto Es necesario Muchas veces Utilizar un ablandador Si es permitido Utilizar un ablandador En la En la parrilla Y Pero hay que saber Cuando utilizar Con que carnes Ya A veces me dicen Dice que un buen parrillero Nunca utiliza ablandador Pero eso es mentira Más bien Un buen parrillero Sabe cuando utilizar El ablandador Ya En este caso Le estoy poniendo Un ablandador Si Encontré En el En el supermercado La verdad Este ablandador Está hecho de bromelina La bromelina La sacan de la piña Que es un buen Es un buen Destructor de la proteína Es un buen ablandador Entonces Este le vamos a poner Ablandador En este caso El ablandador Yo le mezclo con sal Ya Ya Concilio Lo vamos a doblar Esto acá Por los dos lados Por los dos lados Muy bien Este ladito más Ya Esto va a ir a la marinada A la marinada Estos pequeñitos También marinan la marinada ¿Ven todo esto? Muy bien Ahí Y a este lado Hacemos exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Y llevamos a la marinada Y la marinada Tiene que estar media hora Media hora De todas maneras Yo tengo la copia de esto Ya puesta en la parrilla Para que Ustedes vean Cómo va a salir En la presentación Y los chicos aquí De Malacumbala En la degustación Ya Este es un preparado El otro preparado Es este de acá De los locotitos Y las morcillas Y también les voy a enseñar Si de sencillo y rapidito Esto me gusta Tus cebollas Las cebollas Le quitamos el Le quitamos el La corteza de adentro El corazón El corazoncito Y le vamos a poner un relleno Y que ustedes quieran En este caso Utilizando queso Locotos Que a mí me encanta Que esté picante ¿No? Y le voy a poner La misma cebollita Locoto Bien que me has advertido Así porque Uno de los golosos Que mueva todo Y a mí justo Me toca picante Y justo a mí me va a tocar El picante Exactamente Bueno pues Tiene que aprender ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Esto vamos a Tapar así Y Ponemos así ¿No? Esto se va a ir a la parrilla Directamente Y así hemos terminado La primera parte De la cocina del día Perfecto Mientras tanto Nosotros vamos hasta Cochabama Porque Martín Colguer Nos está aguardando Con un evento Muy interesante Queremos saber Martín De qué se trata Ay esa sonrisa De pícaro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Y todos los fanáticos De los vehículos Volkswagen Van a reunirse En Cochabamba Fíjate tú Este es uno De los que más me gusta Y es que este fin de semana Se va a realizar El Volkswagen Car Show O Show Car Que va a estar En el Prado Cochabambino Humberto Y todos sus Afiliados Están conmigo Gracias por acompañarnos Este es un grupo De vehículos clásicos Pero que va a tener Un evento importantísimo En Cochabamba Este fin de semana Así es Buenos días Gracias por el espacio Por la nota Somos el club clásico Volkswagen Y estamos organizando Nuestro segundo evento Nacional El Volkswagen Car Show En su segunda versión Estamos acogiendo A todos los autos Que son de la marca Volkswagen Van a tener su categoría Cada uno de estos autos Desde el más viejito Al más moderno Tenemos diferentes estilos Como la gente ya conoce También Bueno además Hay bastantes fanáticos Ustedes pueden ver Los diferentes arreglos Que se le han hecho A estas que denominamos Escarabajos O petas Como se denomina Convencionalmente En Cochabamba Este motor Que además Emitía Una especie de fuego ¿No? Es decir Fuego El escape Justamente Y este otro vehículo Quiero mostrarles Tiene una característica especial Me gustó mucho Porque está deteriorado Pero esa es La idea de este vehículo Le falta parte Del farol delantero En la estética Está por aquí quebrado Pero la idea Es que se mantenga así Y realmente Tiene una imagen Muy atractiva Y forma parte Además de una de las categorías Que se van a lucir Durante este fin de semana Cuéntenos ¿Cuántas personas se esperan? Bueno Estamos alrededor De Con la idea De recibir por lo menos Unos 200 autos El día de ayer Que fue el segundo día De inscripciones Hemos ya alcanzado Los 100 vehículos Estamos Con la expectativa Al final del año pasado Hemos alcanzado 196 vehículos Este año queremos Mejorar La La capacidad Bueno Va a ser un bonito momento Héctor Para poder disfrutar De estos vehículos Aquí veo una Brasilia Por ejemplo Que también formó parte Del contexto De los años 80 Con bastante intensidad Y estas clásicas petas Que como tú ves Han sido arregladas De diferente manera Y nos muestran también La habilidad que existe Para poder Hacer Estos vehículos Y poderlos presentar Ante la población Así que Todos están invitados Por cierto Eso es lo que me han dicho No es cierto Humberto Si Estamos con nuestro Último día de inscripción Hoy en la noche A partir de las 8 y media En la Excombatientes Y Melchor Pérez Esperamos que todos Puedan asistir No están llegando También vehículos Del interior Tenemos filiales De nuestro club En Sucre En El Alto En Oruro Otros clubes Invitados también Que están llegando Y personas independientes Que van a llegar Son alrededor De 30 autos Del interior Volkswagen Que van a llegar Aparte tenemos Otras categorías Para lo que es El tuning Y el audio Están abiertos El tuning Básico Intermedio Extremo GDM Offroad Y autos Muy bien Martín Te agradezco mucho Por este contacto Nos ha encantado Cada una De esas petitas Car Show No se olvide En Cochabamba La invitación está hecha Bueno pues señores Señores Yo estoy poniendo Yo al rodicio Para que esto comience A girar así Y así Bueno terminamos La primera La primera parte De la cocina Vamos a la parrilla La de tus personajes Favoritos Con cereales gris Don Benjamín ¿Cómo está? Buenos días Siempre con sorpresas Ahora me dicen Que lindo estar acá Por supuesto Que se va a Potosí ¿Cómo es todo? Todo bien Todo bien Les cuento Que las anteriores visitas Nos escribían mucho Nos decían ¿Cuándo en Potosí? ¿Cuándo en Potosí? Amigos de Potosí Nos vamos a Potosí Este domingo Porque el día lunes Tenemos una demostración Totalmente gratuita Y el martes Miércoles Jueves y viernes Un curso magistral Notable Claro que sí Todo lo que es serigrafía Sublimación digital Vamos a tener un seminario En un lugar muy conocido En Potosí Vamos a estar en el Industrial Pichincha Así que tomen nota Nuestros amigos Industrial Pichincha Esto queda en la calle Oruro y Frías Y que se vengan directamente O que hagan unas reservas Tenemos el número de WhatsApp ahí Es el 712-70-728 Pero yo quiero mostrarles Tres cosas lindas Venga por favor Bueno Primero hemos traído La polerita tradicional Con nuestro camaleoncito Realizada con la técnica Que se llama Termocolor Porque cuando uno está Haciendo ejercicio Tiene la posibilidad De ir viendo Como la polera Se le transforma No entra en calor Claro Miren esa maravilla Comienza a transpirar Comienza a transpirar Y esto cambia de color Claro Es un verdadero camaleón ¿No? Pero eso no es todo Esto no es todo Que usted le ha puesto Un nombre a nuestro sector Este sector se llama Esto no es todo Esto no es todo Sí señor Mírenlos a estos señores ¿Quiénes son? Muy simpáticos todos Claro que sí Muy bien El otro día Cuando yo los visité Veníamos a anunciar Nuestra actividad En Cochabamba Héctor me encontró ahí Y me dijo Yo quiero ser algo de Coco Quiero participar en esto de Coco Porque de alguna manera Ha causado tanta sensación Esta película Que quiero mostrarles Lo siguiente Miren El sueño se le va a hacer realidad Porque vean ustedes Aquí estos cuatro personajes ¿No? Si nos ayudan A quitar un poquito la luz Miren Cuando se apaga la luz Solamente cuando se apaga la luz Sucede este fenómeno A ver A ver Miren esta maravilla A ver A ver Listo ¡Ay Dios mío! ¿Qué les parece? Muy bien ¡Ay! Está bien Muy bien El gato es la abuela Coco Ya Sí Parece la abuela Sí, pero saben Tengo una sorpresa para ustedes A ver Y eso no es todo Sí Esta es una sorpresa para Héctor Para todos Miren Héctor Se va a servir todas las mañanas En el desayuno Vamos a hacer un poco de campito acá Mire esta taza Mire este vaso extraordinario Primero Que tiene una impresión tornasolada Cambia de color De acuerdo al ángulo de la luz Que es una maravilla Y saben que Ahí están Ustedes para que se puedan lucir Y tomar su lechecita Pil todas las mañanas Ahí Mire esta maravilla Coco Uy Ay que tétrico ¿Qué le parece? Muy bien Me gusta Me gusta mucho esta tazita Una maravilla Claro que sí En la noche Bueno Y ahora Claro que sí Y ahora algo que nunca pasa de moda Que son las tazas mágicas sorpresa En esta ocasión tenemos un modelo muy lindo Porque eso no es todo Eso no es todo Quiero que ustedes disfruten Y la gente que nos ve en Potosí Nos ve en otros lugares del país Que va a aprender serigrafía con nosotros Esto es una pequeñita parte De lo mucho que se puede hacer En este maravilloso arte De la serigrafía Vean ustedes Nuestra tazita sorpresa Claro que sí Pero miren Va cambiando Claro Va cambiando Con el hirviendo Tiene un poco negro Lindísimo Claro Pero además vean esto ¿No? Wow HD Claro que sí HD Pero que tal estos cojines Don Meña Miren los cojines Que nos traen Claro Más bufandas Sí, sí Miren los cojines A mí me gustó Me encantó mucho La transmisión que hicieron Desde Ciudad Satélite Con este homenaje A los niños Y bueno Lo hemos querido reflejar En este recordito ¿No? ¿Qué les parece? Siempre tenemos el corazón Claro que sí Y a ver tambores Porque le vamos a regalar acá A nuestro amigo Chiqui Esta bufanda Claro para que pueda lucir Pónganos un poquito de Vaya, vaya, vaya Héctor también Claro que sí Miren La bufanda Hay más bufandas Claro que sí Hay más bufandas Estamos comenzando ya Las jornadas un poquito frías Por la mañana Así que se van a lucir Con esto Miren, miren Qué maravilla Miren, miren Qué maravilla Sí Y no se olviden Miren, miren Miren, miren Miren los Que les queda Fantástico Muy bien Pero además Por el día del niño Yo me olvidé Darle un regalo A un niño bien especial Del estudio Ya Este es aquí el chatito Ah, chatito Claro que sí Se lo voy a dar en vivo Miren, aquí está su agenda Para que lleve Todas sus actividades Y tiene el bolígrafo Más ecológico Chatito para usted Un poquito tarde Pero por el día del niño Muy bien Es el más niño De todo el grupo ¿No? Muy bien Muchísimas gracias Por todo lo que nos ha traído En esta oportunidad Saben que ustedes Pueden disfrutar De todo lo que ha hecho Don Benjamín En Potosí La invitación Don Benjamín Claro que sí Estamos en Potosí Este lunes 23 A las 4 de la tarde Luego repetimos A las 7 de la noche Estaremos en el Industrial Pichincha Y si quieren hacer Unas reservas 712-7728 Y algo más No nos hemos olvidado Nuestros amigos de La Paz 7 de mayo Tenemos nuestro curso En La Paz 15 de junio En Oruro Y gatito Mira Están comenzando Las mañanas frías Para que hagas un jugo De naranja Muy bien Tempranito acá Mira Este es un jugadito Para la cocina Bueno Nos vemos pronto Y los esperamos En Potosí Que no se lo pierdan Por favor Chau Y continuamos con más La buena música Señores Héctor Así es Tenemos nosotros La buena música Junto a Malacumbala Querido Chiqui Acá todos de Chalinas Blancas Chalinas Blancas Y buenas noticias Quiero pedir un fuerte aplauso Y anunciarlo a televisión Acaban de nominarnos A Premios Maya Mejor Grupo del Año Tropical Un fuerte aplauso Y les pedimos A todos los malacumbaleros Que entren a la página Oficial de Premios Maya Esperamos su votación Y esperemos ganar Un Maya a nivel nacional Gracias a Premios Maya Por pensar en nosotros Como el mejor grupo tropical Entre muchos que estarán Como están póker Está veneno Código feria Etcétera En grupos Muy bien chicos Reiteramos los lugares Donde van a estar el fin de semana Hoy estamos en el aeronáutico En la universidad Una fiesta privada Y mañana un matrimonio Y no se olviden El 25 de mayo En el grupo celebramos 14 años de Malacumbala Gracias Y quiero pedir rapidito Un fuerte aplauso Para Daymar Que está de cumpleaños Y gracias a la revista Al día Gracias a toda la gente Ustedes los queremos mucho Héctor de todo corazón Gracias por la invitación Estamos para servirles En todo lo que quieran Beneficencias Y todo lo que quieran Gracias querido Chiqui Gracias Héctor Queremos escuchar más Mientras nosotros Vamos a ver Cómo cuesten justamente Nuestros alimentos Con el gatito Ahí en la parrilla Música señoras y señores Porque en vivo Está Malacumbala Bailame en cumbia A la revista del día Con mucho cariño A toda producción A todos ustedes De parro Y a todos De corazón Bailame en cumbia Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Juanjo que te queden niños Con el gatito Misiones Resulta como tontos Un error Se me escapan de las manos Tu beso Que mi de niño Gracias A mi barajera Llego más Y todo corazón A ti Llejos estaba Pensar Que sería mi penitencia Cuando el tiempo De llorar No hay tan rara La experiencia Llego se estaba De pensar Que tu amor Saler atento Que me espina Que me espina De rosal Que mi alma Está llorando Y escuchen La trompeta Del cumplanero De Ivar Maestro Bailame en cumbia Para mi cumbia Bailame cumbia Para vos Che Baila Vamos gato Baila gatito Baila Baila Cumbana para vos Baila ¡Baila esto! ¡Ahí! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Baila esto! 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 ¡Baila esto!